Y a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo del sol contra mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla la madrugada Deseo, ganas en mis ojos, tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar ¡Yo me iba yo! ¡Hola! ¿Cómo están? Buenos días, arrancamos esta semana de su Revista del Día Un gusto saludar a toda esa audiencia que está con nosotros Nos acompaña minuto a minuto ¿Cómo están jóvenes? ¿Cómo están? La bienvenida a Los Ángeles Azules que acompañan esta mañana ¡Buenos días! ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Cómo están, Mary Jane? ¡Azul! Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Richard, ¿cómo están? Hola, Richard, ¿cómo están? A ver, cuéntame los detalles de su fin de semana. ¡Increíble! Ay, chicos, a ver, perdón, Mary Jane, yo les voy a estar contando un poco. Quiero mandar un saludo y un abrazo enorme a Mauricio, a Carlos, a Pamela y a quienes componen las mentes ociosas. Les voy a contar un poco de la actuación. Ha sido muy interesante compartir con ellos el escenario. Un fin de semana con muchas actividades. ¡Muy bien! Increíble, chicos, yo este fin de semana me fui a la Feria Navideña que ya se inauguró, por cierto, el día viernes, así que sobre esto yo voy a estar hablando más adelante. Richard, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de la fecha liguera y estaremos hablando acerca de lo que hizo Bolívar, que ganó, pierde 10 troversos, al parecer Bolívar será el campeón del fútbol boliviano antes de la última jornada, al paso que va, naturalmente, si es que no suceda alguna catástrofe. Esto y mucho más hablamos en los siguientes minutos. Muy bien, chicos, inmediatamente vamos a establecer contacto directo con nuestra unidad móvil número uno junto a Víctor Hugo Rojas porque en la zona Chijini se han registrado peleas callejeras. Estamos contigo, Víctor Hugo, por favor. Víctor, bueno, es lamentable empezar así la semana, es lo que estamos viendo nosotros en nuestra circulación por acá, dirigiéndonos a un punto. Hemos logrado encontrar a este grupo de jóvenes que lamentablemente está protagonizando toda una pelea en vía pública en sí. Es un joven el cual está insistiendo por seguir con el grupo de mujeres y en respuesta a esta insistencia él está, pues, siendo agredido. Lamentablemente podemos ver cómo una jovencita está propinándole golpes en el rostro, lo ha hecho caer un par de veces, están inclusive poniendo en riesgo su integridad por los vehículos, como ustedes pueden ver. El muchacho está sangrando prácticamente en la boca, ha recibido varios golpes en el rostro. Lamentable lo que se está viendo, esta situación de violencia, pues, se ve que la mujer esta vez agrede al muchacho, ¿no? Y él no está respondiendo, definitivamente no está haciendo ningún tipo de defensa ante la situación que nosotros estamos graficándole en esta hora de la madrugada, Héctor. ¿No se presume que podrían estar en estado de ebriedad? Muy probablemente. Hemos visto algunas botellas, también hay algunos chicos que también estaban acompañando al jovencito agredido, pero que han sido dispersados prácticamente porque se les ha lanzado con piedras y ellos han tenido que, pues, separarse de esta situación. El joven en probable estado de ebriedad, en una situación de insistencia, está ahí una vez más queriendo, pues, quedarse con las chicas, acompañarles, algo así. Ha habido algún tipo de reclamos que se han estado suscitando y es lo que se ha visto, ¿no? La agresión en contra de esta persona, de este joven, quien continúa sangrando por la boca, como lo vemos, y ahí está una vez más los golpes, le siguen llegando directamente al rostro, golpes también, patadas, que se pueden ver. Es muy evidente y lamentable lo que se está viendo, Héctor. Por favor, Víctor Hugo, quisiera que nos indiques cuál es la dirección exacta para que la policía se pueda trasladar al lugar y así evitar este tipo de situaciones. ¿Dónde es? ¿En Topaterno? Es en el ingreso de la avenida 9 de Abril, en la zona de Chijini, no, del puente Topater, una cuadra más arriba prácticamente del mercado popular y bueno, ya han detectado nuestra presencia, nosotros estamos al interior del vehículo y pues vamos a tomar algún tipo de recaudo por seguridad porque también no queremos que de pronto se nos pueda agredir o dañar el vehículo en el que nosotros desarrollamos nuestro trabajo cotidianamente. Realmente la situación en este lugar, así como en algunos otros, se va complicando evidentemente. El fin de semana da pie a que los festejos puedan desembocar en esto y como aprecian en las imágenes Fabiola, Mary Jane, Richard, en esta oportunidad se ha visto una mujer realmente bastante agresiva. Este producto, me imagino de una larga noche que tuvieron porque es claro y evidente que hay un estado de ebriedad por parte de este grupo. La mayoría de mujeres, un acompañante, el que trata de dialogar, vemos por qué no ofrece ninguna reacción agresiva ante la insistencia de una de ellas que golpea a diestra y siniestra a este joven y lo había hecho cariño un par de veces, según nos relataba nuestro compañero Víctor Hugo. A ver, Víctor Hugo, ¿tú puedes escuchar lo que dicen? ¿Qué es lo que le dice este muchacho a las muchachas? Bien, sí, ha habido algunos reclamos por parte de ella. Le decían que él estaba bailando con otras chicas, que estaba hablando con otras mujeres. Algo así como que una situación, un cuadro de celos que se habría podido suscitar. Y ante este reclamo, él niega evidentemente que habría sucedido este extremo y por tal situación es que las mujeres lo agreden físicamente. Por lo menos hemos visto un par, una de ellas con mayor violencia, como se continúa viendo, ahí está la insistencia. Y la pasividad del joven continúa porque ni siquiera se cubre los golpes que le propinan, ni siquiera trata de cuidar o protegerse, siquiera los recibe nada más. Afortunadamente, digo, no ha reaccionado hasta este momento a los golpes que se le han estado dando. En alguna oportunidad nosotros hemos reflejado una nota informativa que habla sobre el consumo de bebidas alcohólicas y justamente en lo que puedes empujar. Y en esta oportunidad esto es parte nada más de lo que se genera cuando, pues bueno, se excede en el consumo de alcohol. Qué fuerte. Y esto se replica, chicos, en varios lugares del país. Qué pena tener que mostrar este tipo de escenas a esta hora, comenzando una nueva semana. Y que los protagonistas sean jóvenes, ¿no es cierto? Tanto que insistimos en este tema del consumo de bebidas alcohólicas. Y bueno, tenemos que mostrarles estas escenas que definitivamente dejan mucho que desear porque además vemos a una mujer, a una muchacha bastante agresiva que no para de agredir a este joven. El joven todavía no ha respondido. Pero hay que decirlo, el que está dispuesto a dar también tiene que estar dispuesto a recibir, lamentablemente. Y esta es una actitud que nosotros reprochamos desde todo punto de vista porque lo que nosotros esperamos es que estos jóvenes siempre tomen conciencia, ¿no? De que sepan hasta cuándo pararla, de saber retirarse a su casa y de no hacer y no realizar este tipo de escenas. Y lo peor es que se puede lograr más pelea aún, ¿no? Que tal vez él pueda reaccionar en contra de esta mujer ya que él a cada momento va golpeándolo, lo agrede. Y como se dice, ¿no? Pues lógicamente, este, que han bebido y además, este, tuvo celos, ¿no? Mira, Mary Jane, bueno, cual haya sido el conflicto que se ha generado durante la noche. Ahora, el muchacho también, si no agrede físicamente, responde a algunas agresiones verbales, lo que provoca la reacción física en parte de una de ellas. La que agredía quiere tomar un taxi, me imagino, una movilidad, quiere retirarse del asunto, mientras el muchacho sigue con otras chicas, tratando de encontrar alguna explicación, tratando de negociar. Algo ha sucedido durante el transcurso de las últimas horas con seguridad, pero esto es consecuencia, simplemente producto del alcohol. Ahí es lo que ha pasado, la violencia trae más violencia, y esto va continuando, nuestras cámaras están ahí permanentemente. Bueno, él se quiere ir, ella también se quiere, que no se vayan juntos, por favor, bueno. Bueno, botó la chamarra, patada por aquí, patada por allá, bueno. Qué agotador, creo yo, qué agotador estar en este tipo de escenas, ¿no? Acaba de llegar la policía, acaba de llegar la policía, Víctor Hugo, para conocer un poco más de los pormenores, justamente al llamado de Al Día, ellos han aproximado, han arribado, para tratar de solucionar lo que está pasando en este espacio. ¿Y a quién más se puede llamar, señor, la policía, para que por lo menos concilio vea el motivo? Víctor Hugo. Bien, ahí surgen las explicaciones al oficial que está al interior de la patrulla, quien ha llegado afortunadamente en este preciso momento. No se retiran todavía, son cuatro mujeres, el jovencito que está aquí, y también él estaba acompañado, hemos visto, de otros tres jóvenes, los cuales todavía han mantenido distancia hasta este momento, no han querido meterse en la situación, y bueno, permanece todavía algo de conflicto, los reclamos continúan, y pues prácticamente están intentando dar una explicación al policía que todavía no ha descendido del vehículo. vamos a tratar de escuchar un poquito. ¿Me he besado con alguien? Yo le he besado. ¿Me he besado? Yo le he besado con alguien. Mírenme cómo me hace con alguien. De un puñete, Frank. Ah, de un puñete. De un puñete. Se han sacado la mierda. Perdóname, discúlpeme. Siento en la puta, Dios. Está bajando, está bajando. Mi papá es con el centro de mi obra. Yo le digo así a los niños. Mira, vale cómo es. Esa es igual. Debo ver que espera la mayoría. El truco para llevarse a estos jóvenes, ¿no es cierto? Porque les está dando una serie de explicaciones. Viendo en el estado en el que se encuentran, lo correcto es que... Listo, vámonos. ¿No es cierto? A todos. Hay un lugar donde se tiene que arreglar la situación. Hay que llevárselos a todos. Exacto. Hay que llevárselos a todos hasta que estén conscientes y listo. Porque estar haciendo este tipo de escenas en la calle y la patrulla escuchando la versión. ¿Qué vas a hacer escuchando la versión de personas que están en estado de ebriedad? Llévatelos. Cada quien va a tener su versión, cada quien se va a defender. Ustedes saben, chicos, que hay una ley que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, pero también el estado de personas que puedan estar en plena vía pública. Por ende, tendría que obrar de acuerdo a lo que la norma indica. Nos confirman. Tenemos ya las imágenes una vez más. Víctor Hugo, te escuchamos. Bien. Sí, lo que les voy a decir es que la policía no ha advertido de nuestra presencia. La policía no se ha dado cuenta que nosotros estamos acá. Ahora, entendemos por la pasividad que están tomando en este momento los uniformados. Ni siquiera han podido descender del vehículo para por lo menos pedir que suban a la acera, eviten estar en media calle. No han advertido que estamos... Las están dejando ir, Víctor Hugo. Tú deberías... Es por eso que tampoco han tomado los recaudos, ¿no? Víctor Hugo, las están dejando ir. ¿Por qué no te acercas tú y les dices a los policías la situación que estaba pasando en ese momento porque realizar este tipo de acciones en plena vía pública y encima no hacer nada, solamente estar escuchando, no me parece, Víctor Hugo. ¿Qué más tiene que pasar? Se acercó Víctor Hugo. Escuchemos, por favor. ¿Están ahí haciendo algún... el escándalo que estamos viendo? No, no, no. En ese momento se vamos a decir que se tranquilice, lo vamos a emitir a oficinas correspondientes. No, no. Ya, señor, cálmese. Vamos en la patrulla. Suba, por favor. Llévalos, pues, a ellos. Ahí está, recién se han accionado. Chicos, a partir de que han notado nuestra presencia, es una oficial mujer, como podemos ver. Y bueno, esperemos puedan tomar la acción correspondiente. El jovencito está dispuesto a subirse a la patrulla. Y ahora, me imagino, van a dar alcance a lo que son las chicas que lo han estado agrediendo y que nosotros también hemos podido evidenciar y transmitirle en una señal al vivo. Compañeros. Sí, bueno, Víctor Hugo, la verdad es que nos sorprende que el joven, encima de que es agredido, bueno, lo trasladan, como tiene que ser, no es cierto, a una dependencia policial, pero las muchachas, las jovencitas, todavía están tranquilas. Y ellas también deberían ser trasladadas junto al joven para que presten sus declaraciones correspondientes. Me extraña, Víctor Hugo, porque si no es que tú te bajabas de ese vehículo, o sea, al parecer no iban a hacer absolutamente nada más que seguir escuchando el relato del joven. Al parecer, al parecer, ha bajado la policía, la misma policía que atendió al muchacho. Bueno. Chicos, y al parecer... ...que estaba pidiendo a la policía que vayan donde ellas, para llevarlas también a ellas, porque ellas tranquilamente se estaban yendo solas, y él incluso creo que se puso a llorar y pedía, por favor, que vayan donde ellas. Ahí tenemos las imágenes nosotros. Vamos a hacer el seguimiento. A ver. Vamos a ver ya. Ahí están las chicas. Están ahí. Están ahí. A una se la llevaron. Tres días han quedado libres, prácticamente solamente a una persona la han logrado subir al vehículo. Nosotros estamos siguiéndoles, como pueden ver. Bueno. Solo a la muchacha que estaba agrediendo al jovencito es a la que la han subido al vehículo. Y bueno, ambos están en la cabina posterior, están dentro de la cabina, evidentemente, con la policía, y seguramente ahora van a ser trasladados. Es un vehículo de la Epimax Paredes Monaypata, el cual nosotros también estamos dándole seguimiento, compañeros. Bueno, la verdad es que nos sorprende, ¿no? Creo que deberían haber subido todas, porque todas estaban acompañando a este grupo, ¿verdad? Entonces, todas han sido involucradas, o son involucradas, porque cuando una persona maneja en estado de ebriedad y está acompañando el otro acompañante, quien no está en estado de ebriedad, también va, justamente, a las dependencias policiales, a tratar de que las elecciones y demás. Es decir, es de dependencia, para saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Es lo que lleva la atención. Hubo un tema de violencia, hubo un tema de violencia que debe ser presentado ante las autoridades correspondientes. Muy bien, chicos. Absolutamente todos los goles que se han marcado en esta fecha. Bien, y bueno, más adelante estaremos desarrollando informaciones al lado del espectáculo. Junto a Merillén y también junto a Richard Pereira. Mientras tanto, vamos a contarles lo que está pasando Sucre, porque está en estado de emergencia. En la capital existen varios barrios que no reciben agua desde hace varios días. Las autoridades lograron que comunarios acepten abrir la compuesta de una pequeña represa que se llama Tejahuasi. En horas próximas llegan a Sucre autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para saber qué van a hacer con esta situación que se ha complicado en Sucre. Y esperemos que no se compliquen otros departamentos del país. Chicos. Ha replicado, se ha replicado en algunas ciudades. Pero sobre el tema, estamos inmediatamente con Marcela Zuleta, nuestra periodista, para que nos cuente cuál es la situación desde Sucre. Considerando además, Marcela, que habíamos reportado también sobre la falta de agua en establecimientos educativos. Y que inclusive muchos niños hasta tienen que hacer sus necesidades básicamente en el patio y en los jardines de estos colegios. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días. Buenos días a toda la población boliviana a través de la red Bolivisión en este inicio de semana. Nada alentador para los capitalinos indicarte, Héctor. Porque este fin de semana realmente la crisis por la falta de agua se ha agudizado en nuestra capital. Ha habido varias zonas, incluso céntricas, donde generalmente el agua no suele faltar. Ha faltado el agua. La gente estaba desesperada. Si tú recuerdas, el pasado día viernes incluso la gente tenía que acudirse. O sea, se habilitaron vertientes para que puedan acarrear un poco de agua para sus domicilios. Esto ha conllevado a una decisión que han asumido los entes técnicos de La Paz justamente. De prácticamente liberar un nuevo caudal de presa de agua que se encuentra casi cerca al municipio de Rabel, en el norte de Potosí, denominada Tezahuasi. Esto de alguna manera, no por completo, nos explicaba la parte de gerencia técnica, va a paliar de que los domicilios, zonas altas, zonas céntricas, zonas periféricas, puedan contar con un poco más de agua, Héctor. Y eso, pues, de alguna manera ha hecho que ya ayer, en horas de la noche, se pueda sentir un poco más que la presión en los domicilios ha crecido. Pero eso no significa que la emergencia no continúa. La emergencia en Sucre continúa con la falta de agua. Y como tú bien decías, unidades educativas, no solo esa que nos hablan, sino más de 30 unidades educativas en el distrito 3 hasta el momento, 12 en el distrito 2, en total 42 unidades educativas están sin agua. La gente ha acudido en el área rural a las rogativas para que puedan tener agua y aún así la sequía se agudiza también en esa área. Esa es la situación en Sucre, Héctor. Marcela, yo quisiera, por favor, que nos cuentes también eso y que nos expliques. Veíamos otra nota informativa donde se pudo apreciar a mucha gente, pero gritando, clamando al cielo para que pueda llover. Y tú hablabas de rogativas, rogativas que refieren a oraciones para que en el área rural también se pueda tener agua. Así es, Héctor. Se ha llegado a ese extremo. De llegar a rogativas, a la fe, a tener al cielo, como tú lo veíamos en imágenes la semana pasada. La gente ha armado incluso un altar, una especie de crucifijo en una de las comunidades de Lampasillo, en Padilla, de Chuquisata, del departamento de Chuquisata. En San Lucas se tiene similar medida de hacer y en otros municipios replicar esta para tener agua. Porque te comento que ni los sembradíos se ha empezado, en este caso, la papa, el maíz, frutas que caracterizan a esta temporada de fin de año como la uva. Que generalmente estos productos abastecen a la ciudad de Sucre. Y esa es la preocupación de los productores de estos municipios. Porque si no hay estos productos, no se generan recursos económicos. Y también tiende a elevarse los precios de los productos. Y esa es la preocupación también de la población en Sucre. Muy bien, Marcela, te agradezco mucho por este contacto, por la información que se ha ido generando desde la capital, donde definitivamente la emergencia se siente en todo el departamento, a raíz de la escasez de agua. La gente está preocupada, muchos están clamando, están orando al cielo, como bien tú nos expresabas. Y también la necesidad va por los padres de familia, preocupados por sus hijos. Porque en muchos casos, reitero, los pequeños tienen que hacer sus necesidades en el patio o en un jardín, porque no tienen agua. Así está la situación. Estas son las noticias con las que empezamos agradeciendo a nuestra corresponsal desde la capital. Bien, Víctor Hugo Rojas, retomamos contacto contigo, porque recordemos que estábamos viendo a estos jóvenes en estado de ebriedad o una mujer que estaba agrediendo físicamente a un joven. Dos de tres de cinco, dos de cinco personas han sido trasladadas a un módulo policial. ¿Dónde te encuentras, Víctor Hugo? Hemos llegado hasta el módulo policial Ben Hurra, acá en la zona de la Garita de Lima, una cuadra más arriba. Y bueno, como hemos podido ver, y toda la gente nos ha acompañado, a insistencia nuestra es que se ha logrado tomar y trasladar a estas dos personas hasta acá. Vamos a ingresar. Ellos en este momento están brindando todos sus datos personales ante la autoridad policial, luego de haberse registrado este extremo. Y podemos entender que los chicos todavía están un poco compungidos por probablemente el consumo del alcohol. Llaman la atención que esta situación se dé de tan tempranas horas, seguramente el festejo se ha prolongado hasta este momento. Y bueno, luego esto ha concluido en un conflicto. Vamos a intentar hablar con él. ¿Pueden explicar? Amigo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué le estaban agrediendo? Mi mujer junto con su mamá, su mamá me hizo benubrajes. El problema es que a mí me han empezado a agredir, me han pegado. La verdad, yo no tengo ayuda de nadie. A mí me han agredido, me han pegado. Y ahora, y ahora, dicen que voy por estar caminando con otra mujer. Bien, señora, ¿por qué lo ha agredido usted? Porque le he visto con otra chica. ¿Dónde lo vio? En el Pueño de Topater. ¿Estaba con otra mujer? Estaba con ella. ¿Qué estaba haciendo? La otra vez, igual lo ha hecho. Más antes, igual tenemos un caso aquí, por lo que le he visto igual en mi cuarto, con otra chica igual. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Estaba con otra, estaba jugueteando, estaba haciendo... ¿Juguete? Quien sea, quien sea puede estar jugueteando, agarrando, abrazando, abrazando, todo. He visto todo y por eso me he bajado y he agarrado a él. Le he agarrado y le he dado un manazo con mi mano. Le he dado, ¿para qué mentirle? Está por eso rojo. Le he dado uno. De eso le ha sangrado el labio. Después otro igual le he metido, porque no, no puedo permitir esto. ¿Ustedes también estaban en una fiesta? No. ¿Estaban en su domicilio? Sí, de eso le he salido a buscar a él. Porque ya no ha llegado, anoche no ha llegado. Bueno. Amigo, ¿ustedes estaban con una mujer? No. Estaba con unos amigos, estaba con una amiga. Pero no es como ella dice, pregúntale si alguna vez, puta, es delajeado o hecho algo. No ha pasado nada. Solamente por caminar con una mujer. Mire cómo... La verdad me duele a mi... Bien, gracias. Bueno, ese es el panorama que se tiene, compañeros. Lamentable lo que se está viviendo acá y seguramente ahora presentarán las correspondientes declaraciones acá. Bueno, estaremos al pendiente, Víctor Hugo. Continúan en estado de ebriedad, entonces no pueden pensar un poco las palabras que van a decir. Gracias, Víctor Hugo. Hasta más adelante. Vámonos inmediatamente con nuestra unidad móvil número 2. A ver, Edison Restrepo, durante la anterior semana veíamos una huelga por parte de los galenos. ¿Cómo será esta semana? ¿Cuál es la información que se tiene a esta hora? Buenos días. Buenos días, Fabi. Buenos días, amigos de todo el país. Bueno, es lamentable la situación que se vive en el hospital de clínicas porque al parecer el paro médico continúa. Las personas se aproximan y obviamente tienen el mismo resultado. No saben si los van a atender, no salen tampoco a darle respuesta. Vamos a hablar inclusive con algunas de las personas que han llegado hasta el lugar para ver qué información les han dado. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a su prestigioso canal. Dígame, usted vino a sacar ficha, lo han programado, ¿qué le han dicho? Hemos venido desde temprano aquí a la clínica y resulta que, como siempre, como hace años atrás, no hay nada, no hay ficha, las colas son largas. Después salen y nos dicen que no va a haber atención. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted va a sacar qué tipo de especialidad? De traumatología. ¿Y no ha tenido alguna respuesta? Nada, no me dicen nada. Dicen que mañana, pasado, que pasado, ni siquiera dicen qué día. Señor periodista, mire, esto es de hace años y ahora yo no sé qué vamos a hacer. Bueno. El señor presidente. Bueno, ahí estamos viendo justamente, Fabi, el panorama. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen días, caballero. ¿Usted viene desde qué hora? Alta, vine aquí a las cinco. ¿Y qué le han dicho? ¿Ha tenido alguna respuesta? No hay atención aquí, nada más. Bueno, Fabi, estas son las respuestas que vamos a tener prácticamente de todas las personas que tenemos aquí presentes. No sale nadie a decirles, vengan mañana, vengan pasado mañana, como escuchaban al señor. Sin embargo, obviamente la gente viene esperando, optimista, para ver si alguien o algún médico los puede atender. Muy bien, definitivamente, Edison, qué preocupante esta situación para aquellas personas que se tienen que trasladar de diferentes puntos del Departamento de la Paz, personas de la tercera edad que requieren de un servicio y que no pueden acceder a este, que quieren sacar una ficha médica, que se levantan a las tres de la mañana para poder hacer fila, para poder llegar a tiempo, y lamentablemente no existe respuesta alguna. Veamos qué sucede en el transcurso de los próximos días. Lo cierto es que los galenos han sido bastante claros en persistir con esta huelga de manera indefinida, hasta nuevo aviso, hasta obtener una reunión con el gobierno donde pueda llevarse a cabo un punto intermedio de esta ley, de la ley 205, por la cual ellos están en desacuerdo. Nosotros estaremos haciendo el seguimiento correspondiente, no solamente en el Hospital de Clínicas, sino en otros nosocomios de la Ciudad de La Paz. Gracias, Edison. Perfecto, Fabi. Y nosotros queremos saber cómo amanece la ciudad de Cochabamba, cuando son exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Martín Colque, buenos días. Coméntanos cuál es la información más destacada y cómo está la sensación térmica en la yaxta, querida. ¿Cómo estás, Mary Jane? Buenos días, amigos en todo Bolivia. Muy buenos días, ya ha transcurrido una buena proporción de esta mañana también, pero con un panorama lamentable en la ciudad de Cochabamba. Quiero mostrarte cómo está el Parque Tunari a esta hora del día. Si bien se han hecho esfuerzos durante el fin de semana, porque tengamos resuelto el problema de los incendios en el Parque Tunari, pues no han sido los trabajos suficientes. Se han producido desde el día sábado por lo menos dos incendios de proporciones aquí en el Parque Tunari. El primero, que fue controlado el sábado en la noche y consumió 130 hectáreas. Y el segundo, que se reactivó en la madrugada del domingo prácticamente y continúa hasta el día de hoy y ha consumido 90 hectáreas, por lo menos según el reporte preliminar de la unidad de bomberos de la policía en Cochabamba. Hay que remarcar que anoche ya se manifestó que se había controlado el fuego y que evidentemente la humareda que se ve en este momento era parte de un lugar inaccesible. Por lo tanto, entendían que podía durante esta jornada eliminarse ya el fuego justamente por lo inaccesible del lugar y porque no había que más se pueda quemar en este punto. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, hay tres estelas de humo que nos muestran la situación complicada que todavía se vive en el lugar. Esta estela de humo se va dispersando por toda la ciudad y básicamente el fin de semana hemos tenido un aire contaminado desde el sábado pasado, el mediodía, hasta este momento y aquello es lo que más ha alertado a la población porque evidentemente la consecuencia de quemar más de 200 hectáreas en el Parque Tunari pues ha generado este marco desalentador en el medio ambiente cochabambino. Ha llegado a los extremos de la ciudad, a la parte sur, porque estamos en la parte norte ha llegado hasta la parte sur con bastante intensidad y como ustedes pueden apreciar, la situación por lo menos ahora no es menor. Entendemos que se está reactivando nuevamente el fuego pero vamos a recibir en los próximos minutos un informe completo de quien corresponde que es el jefe departamental de la unidad de bomberos y conjuntamente otras instituciones, evidentemente el SAR, la propia gobernación, la unidad de gestión de riesgos han estado intentando apagar y aplacar definitivamente estas llamas. No ha sido posible del todo y se está realizando también la investigación que corresponde para establecer quiénes son responsables si es que hubiesen de haber provocado semejante desastre en el Parque Nacional Tunari que como puedes ver continúa en este momento y con las imágenes que nos acompañan grafican lo que ha estado ocurriendo durante el fin de semana. Mary Jane. Bueno, lamentable Martín, dos incendios de gran magnitud se presentó en el Parque Tunari el trabajo de los bomberos se está realizando, una gran labor en realidad para que no llegue este incendio hasta las áreas humanas. Muchísimas gracias Martín por esta información, nosotros estaremos al pendiente de cada detalle que tú nos puedas brindar desde la ciudad de Cochabamba. Bueno. Y en la revista tenemos de todo y no podía faltar nuestra cocina con qué nos va a sorprender el gato en este arranque de semana. Primero con nuestro desayuno, Gato Chef. ¡Bien! ¿Cómo estás Richard? Buenos días, buenos días a todos, 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 todos en el país. Pues hoy día vamos a festejar un lunes increíble. Todos los días son para festejar, Gato, así que siempre hay un motivo para festejar. Estamos vivos, respiramos, contamos con la gente que nos quiere, en fin, ¿no es cierto? A ver Gatito, ¿cuál es el desayuno? Ya. El desayuno vamos a preparar un sándwich de limón, se llama. Ya. Es un sándwich que vas a poner una preparación de limón al medio, una cosa deliciosa, muy rica, muy rica, realmente sorprendente, ¿no? Sorprendente. Hoy vamos a acompañar con un té de flor de jamaica, les traje una flor de jamaica, miren, esta es la flor de jamaica. Es rico. Entonces les voy a explicar cómo se hace, cómo se abre la flor, bonito, va a estar muy interesante. Súper interesante. ¿Y qué tendremos para el plato de fondo, Gato Chef? Bueno, pues para el plato de fondo. Bueno, hemos dicho que el fin de semana nos íbamos a portar mal, por lo tanto, esta semana tenemos que comenzar portándonos bien. Vamos a hacer una ensalada César con cítricos. ¿Ensalada César César? La famosa ensalada César con cítricos. Vamos a preparar su aderecho, su salsa, va a estar hoy día delicioso. Rico, 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 rico. Así aportando a todos ustedes una comida que te llena de energía, pero muy saludable. Bien, hoy va Héctor a la cocina para preparar esa ensalada. Y va a Mary Jane, Mary Jane con ensalada César. Algo riquísimo, delicioso, más delante de las manos del Gato Chef. Gracias, Gatito. Te mandamos un abrazo. Buen día. Bien. Muy bien. Ahora sí, para el calorcito, hace calor. Tanto pedíamos temperaturas altas, preocupa que no llueva. Ah, no, ayer llovió, ayer se cayó el cielo, pero fue despladico. ¿En la tarde? Claro, sí, fue terrible. Ah, en la tarde, claro, en el partido, sí tiene razón. Muy bien, sí, y se pronostica lluvia para hoy también. Así que a tomar todos los recados. Qué bien, ¿ah? Ojalá que llueva. No, yo le he hecho algo fresco. No se hace falta. Porque aquí en la represa también ha descendido el nivel. Exactamente, la represa de Jampaturi nos empieza a preocupar, así que esperemos que Madre Naturaleza nos pueda echar una manito para que llueva, como tiene que ser, ¿verdad? Ellas no tocan, ellas no cantan. Aquí están los ángeles azules. ¿Y nuestro bailarín? ¿Y el vocalista? ¿Y el orquesta? ¿Quién es de los ángeles azules? ¿Quién es Marcelito? ¿Y aquí está el...? ¿Qué puede ser el... El bailarín. ¿Bailarín? El bailarín. Claro, pues, hay que ser algo así, interesante. Muy bien. ¡Vamos, ya! ¡Tiene el tiempo! A la izquierda, vuelta. Toma, que toma, que toma, 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 toma. Usted que esté en casa, por favor, levántese con nosotros, pásenla muy bien. Nos vamos en pilita, hacemos tresitos, te seguimos, Fabiola. ¿Eso? Muy bien. Buenas. Bienvenidos a todos, esto es al día, vamos con los datos del tiempo. Desde el Centro de Comunicaciones, Jackie Weather, les saludo a Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia. Aquí en exclusiva para Bolivisión, llegamos ya a este lunes, empezamos esta nueva semana laboral Bolivia y tendremos tiempo un poco húmedo, esperen precipitaciones aisladas, bastante humedad podemos ver esas últimas 24 horas en la atmósfera que ha creado más nubes en el cielo, es por eso que se prevén tormentas, tormentas aisladas en la Ciudad de La Paz. La temperatura llegando a los 17 grados para la ciudad de Cochabamba, esperen tormentas también. La temperatura más alta estará acercándose a los bajos 30 grados. Ahora hablemos de alrededor de Bolivia porque en la Ciudad de Oruro la temperatura llegará a 22, 17 en Potosí, una tarde nublada, una tarde húmeda, combinación de la calentura del día con la humedad en la atmósfera creará esas tormentas mayormente aisladas hacia el sur. En la Ciudad de Zucla la temperatura llegará a 21, 22 en Valle Grande, 24 en la Ciudad de Tarija, esperen tormentas mayormente aisladas. En la Ciudad de Covija la temperatura llegará a los bajos 30, similar que en la Ciudad de Trinidad, pero en el norte de Bolivia sí esperen tormentas localmente fuertes y moviéndonos hacia el este. En la Ciudad de San Ignacio la temperatura llegará a 31, 33 en Puerto Suárez, con tormentas aisladas, 28 para la Ciudad de Santa Cruz y ahora con su pronóstico extendido para la Ciudad de Santa Cruz. El martes esperen tiempo mayormente aislado, temperaturas llegando a 31, si los despejados el miércoles 33, a temperatura más alta, segunda mitad de la semana laboral, regresando la humedad para Santa Cruz, una tarde nublada para el jueves con precipitaciones para el viernes. Desarrollamos información porque el fin de semana se realizó una masiva marcha en varias instituciones. de varias instituciones religiosas en contra del aborto. Vestidos de blanco recorrieron las calles del Centro Paseño. Se trata de la marcha impulsada por evangelistas contra el aborto, que inició en Caracollo y llegó el sábado a la Ciudad de La Paz. Y vamos a insistir todo el tiempo, porque esto está ya en manos del presidente. El senador tiene la orden de aprobar y lo va a aprobar. Y al presidente queremos pedirle que no firme esa ley, aunque hay temas muy buenos que esperemos la justicia pueda mejorar en ese nivel, pero este tema de la muerte no queremos que vuelva a ser conocida por un país que tiene cultura de muerte. A su paso, la marcha asumió el respaldo de decenas de personas identificadas como evangelistas, cristianas y católicas. Bueno, estamos marchando por la vida, como se dice, estamos en contra del aborto y lo que quieren aprobar en la Asamblea Mundial Nacional, no es cierto. Estamos por el derecho a la vida, el derecho a que se puede respetar el artículo 15 de la Comisión Política de Estado, que nos garantiza el derecho a la vida. Todos los demás derechos no nos servirían si no respetamos el derecho a la vida. Con la movilización se pretende eliminar el artículo 153 del proyecto del Código de Sistema Procesal Penal, propuesta legislativa que amplía las causales del aborto legal, aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada y que ahora se debate en el Senado. Vamos a cambiar de tema y en nuestra brigada solidaria le vamos a presentar un caso realmente que duele. Se trata de una madre que está solicitando ayuda para su hijo, quien fue víctima de un asalto. Lastimosamente en esta situación todo se complicó porque ahora el muchacho se encuentra en terapia intensiva. María, nombre convencional, era víctima de violencia. Cuenta que las agresiones que sufría eran psicológicas al principio. Luego su expareja y el papá de su hija la golpeaba. En el albergue municipal para mujeres víctimas de violencia, ella y su pequeña de tres años encontraron el apoyo necesario para salir adelante. Bueno, eran agresiones primero psicológicas, ¿no? Psicológicas, maltrato psicológico. Y después cuando yo quería irme, yo quería separarme de él, él me agredió físicamente. Él me decía, tú no te puedes ir. El albergue municipal integral para mujeres víctimas de violencia acogió a más de 500 mujeres. En este espacio de protección hemos albergado a 504 personas, en su mayoría dependientes. Ha habido casos donde hemos tenido mujeres con siete pequeños, siete hijos, o algunas mujeres que vienen con su mamá, con su hermana mayor y además con sus pequeños hijos. A diario la línea gratuita municipal recibe diferentes denuncias de violencia intrafamiliar. En lo que va del año han recepcionado más de 2.000 llamadas. El Servicio Legal Integral Municipal tiene 2.789 casos de ingresos, denuncias que se han reportado en todos los macrodistritos. El 25 de noviembre se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, además de festejar un año más de la creación del albergue municipal. Retomamos contacto con Edison Restrepo desde el Hospital de Clínicas, porque existen muchas personas que desean acceder al servicio de emergencia. Edison. Bueno, Fabiola, es lamentable la situación que se está viviendo en el Hospital de Clínicas. En el Hospital de Clínicas, efectivamente, la sala de emergencia se encuentra colapsada y, sin embargo, son las personas las que están llegando aquí para poder ser atendidas y no lo pueden hacer. En este momento yo me encuentro con una señora que estaba pidiendo, por favor, que atiendan a su hermana. Mi señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, joven, a todos los que me están viendo. Yo quiero que me atiendan en emergencias. Para mi hermanita, por favor, pido un neurólogo. Es urgente porque ella está enferma hace dos meses y tiene un bebé de dos meses y una niña de siete que está en Cochabamba. Las niñas están dejadas allá con leche, con pañales. Ella utiliza pañal desechable. Por eso pido, por favor, al doctor, a los doctores de neurólogo que me atiendan, por favor, en este día, porque ella padece de una enfermedad que la han detectado, joven. ¿Ha salido alguna enfermera, algún doctor? ¿Qué les han dicho? Ella, doy yo a la emergencia que me presten camilla, pero me ha dicho que todo está lleno, las sillas de ruedas, las camillas, no hay ni camillas. Me ha dicho que va a salir, están haciendo cambio de turno, pero hasta ahorita no hay joven, nada. Bueno, y efectivamente, Fabiola, la persona que se encuentra delicada de salud se encuentra en esta movilidad. Nosotros la estamos viendo. Está, obviamente, arropada con una cobijita. Sin embargo, ella está pidiendo que la atiendan de manera de emergencia, porque, obviamente, su salud es delicada. Pero, obviamente, no les queda más que esperar, porque estas son las órdenes que han recibido por parte de las personas que han salido, que es una enfermera, que les dicen, obviamente, hay cambio de turno, pero, mientras tanto, ¿qué pasa con la salud de las personas? Tienen que esperar hasta que puedan solucionar algo adentro. Sí, como siempre, los más pobres, los más necesitados, son los que sufren estas consecuencias. Estas consecuencias, que muchas veces incluso cobran vidas, Edison, por no ser atendidos a tiempo, por no tener ese servicio tan importante. El derecho a la salud que todos deberíamos tener. Muchísimas gracias, Edison. La situación en la que, precisamente, uno viene a emergencias es porque es una emergencia. No está uno viniendo, de pronto, las personas no están llegando para sacar una ficha. Vamos a tratar de ingresar, pero, bueno, las puertas se encuentran cerradas. No hay quien nos dé una respuesta. Vamos a voltear de pronto por aquí, a ver qué nos dicen. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un favorcito, hay personas afuera esperando por una atención. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, un momentito, es que estamos con mucho paciente acá. No hay dónde hacernos pasar. Un momentito, por favor, tienen que esperar. Bueno, esa es la respuesta que nos dan, Fabiola. Ni siquiera nos abren la puerta para darnos y que sean más claros con nosotros. Pero este es el panorama que se vive en el hospital de clínicas. Las personas que tienen que esperar dentro de una movilidad, que tienen que esperar una respuesta positiva. Veíamos hace minutos como las personas que madrugan para obtener una ficha, siguen esperando obteniendo una respuesta positiva. Sin embargo, tampoco nadie sale para decirles que no va a haber atención. Colapso en un hospital de clínicas, sin atención a pacientes que están esperando afuera del hospital de clínicas por ser atendidos. No se trata de un simple resfriado, se trata de algo mucho más serio. Qué complicada esta situación. Y no sabemos aún cuándo vamos a tener respuestas positivas para que el funcionamiento del hospital de clínicas y también de cada uno de sus trabajadores vuelva a ser normal, como se espera. Y como la población también lo desea. Posiciones encontradas y divididas son las que se tiene, esperando que se pueda llegar pronto, sobre todo, a buen resguardo. Gracias, Edizo. Perfecto, Fabiola. Cambiamos de tema a un bus de la empresa San Andino. Se estereó este fin de semana contra una vivienda. Alrededor de 15 personas han resultado heridas. Esto en la zona de Chijín. Estamos ya con nuestra unidad móvil número 1. Y Víctor Hugo Rogas para que nos cuente cuál es el panorama a esta hora, empezando la semana. Víctor Hugo. Bien, Héctor. Bueno, después de este hecho lamentable que se ha vivido la pasada jornada, acá en la avenida 9 de abril, pues tenemos restos prácticamente escombros de lo que ha sido el choque a esta vivienda. También han quedado acá, en este sitio, como se puede ver, la propia barda, la barda del ornato público, afectada por tal situación. Parte del momento prácticamente se lo ha acomodado a un rincón. Y también tenemos acá la puerta de esta casa que ha sido afectada, hecha guiñapos, acá tirada en la esquina. Como podemos ver, prácticamente al lado de los escombros, un pilar es el que ha quedado fuera de la vivienda. Y seguramente esto también genera cierto riesgo, cierto miedo también entre los ocupantes de esta casa. Aquí está el pilar, podemos verlo. Aquí está el acero, como también toda la columna prácticamente, parte del escombro. Y esta es la puerta también que ha quedado, como te decía, hecha guiñapos. El vehículo se ha estrellado prácticamente en este sector. Es acá donde ha podido detener el vehículo luego de que habría estado descendiendo toda lo que es la calle, la avenida 9 de abril. Y chocó frontalmente contra este sitio. El vehículo, en fotografías y filmaciones que nos han proporcionado los vecinos, se puede ver que no es un vehículo antiguo, no es un vehículo que tenga años de uso. El mismo habría estado llegando del sector del desaguadero, se dice, con un grupo musical peruano. Y en su descenso hacia la sede de gobierno, al parecer ha habido una falla en los frenos. Y esto ha producido que el vehículo prácticamente se estrelle contra esta vivienda. No es la primera vez que se reporta una situación de este tipo en este inmueble. He tenido la oportunidad de relatar o por lo menos presenciar dos hechos más. Se nos informaba y los vecinos lo indicaban que ayer, antes de que se suscite esta situación del hecho de tránsito, acá había una fraternidad que estaba bailando hacia su paso del sector de Chijini hacia la parte baja de lo que es la calle Juanchango López. Muy bien, Víctor Hugo, realmente nos preocupa mucho, pero quisiéramos, por favor, que nuestro camarógrafo nos pueda mostrar también qué pasa con las viviendas que están a los lados especificando, si tú has visto alguna rajadura, si tú has visto de pronto alguna denuncia, alguna queja de los que se encuentran alrededor, porque evidentemente no se ha puesto al parecer ningún tipo de control o se ha pedido que se disminuya la velocidad, qué sé yo, dentro de estos espacios que preocupan por lo que sucede. Como tú bien lo especificabas, no es la primera vez. Bien, te voy a decir, Héctor, acaba de pasar a nuestro lado un camión de alto tonelaje. Continúan los vehículos pesados circulando por este sector. Será importante la pericia de los conductores para evitar hechos de tránsito. Como también el buen estado de los motorizados. Controles no hemos visto ni de subida ni de bajada. No hemos visto personal de tránsito o siquiera de la Guardia Municipal de Transporte por este sector. Continúa, como te decía, la circulación de vehículos pesados, que sin duda genera ciertos riesgos. Se requerirá de alta pericia de los conductores para evitar este tipo de hechos de tránsito, que sin duda dañan viviendas, como también a las personas, a los propios pasajeros. Los quince heridos, se dice, el chofer de gravedad. Y pues seguramente las investigaciones darán más luces de esta situación. Y sin duda se genera riesgo en la vivienda, porque lo que nosotros estamos viendo, Héctor, y con esto termino de puntualizarte la columna, ya no está en este sector. Se han dispuesto estos callapos, estos parantes de madera, porque aquí hay la ausencia de esa columna prácticamente, que será un soporte importante para la vivienda. Perfecto, Víctor Hugo, te agradezco mucho. Estaremos informando más con respecto al caso en nuestra segunda edición de Noticieros al Día. Gracias. Tres de la mañana con excesos, cuarenta y nueve minutos. Un alto la información y atención, queridos amigos, porque si ustedes quieren darle un toque navideño a sus hogares, posiblemente colocar algunos poquitos navideños, algunos adornitos a sus puertas, ventanas, armar el arbolito, armar el pesebre y mucho más, pues no se preocupe, porque yo quiero comentarles que este viernes ya se inauguró la feria navideña donde ustedes van a poder encontrar millones de cosas innovadoras, por supuesto. Así que esto se está realizando en el campo ferial del Parque Urbano Central. Veamos un poquito la siguiente nota. ¡Vamos un poquito la siguiente nota! Ahí ya podemos ver las imágenes, prácticamente los adornitos que podemos encontrar en el campo ferial del Parque Urbano Central. Miles de cositas, miles de adornos, miles de figuritas que ustedes pueden encontrar para que puedan adornar sus hogares con muchas cosas, poquitos navideños. Ahí podemos encontrar las estrellitas también para el árbol navideño. Muchas cosas innovadoras que ustedes pueden encontrar en este momento. Con la quinta versión de la caravana navideña por parte de los feriantes expositores de Fenaena, es que se dio inicio a la feria de Navidad en el campo ferial bicentenario del Parque Urbano Central, donde la gente podrá encontrar todos los artículos para decorar su hogar con bellos adornos de la temporada. Bueno, ofrecemos aquí toda clase de productos. Hay cosas navideñas que van a salir de novedad, hay foquitos, hay ápices, hay juguetes. Aquí voy a encontrar de todo. ¿Y ya los precios? Los precios son muy económicos. Hay desde 10 bolivianos hasta de 5 bolivianos. El más carito es de las bolitas. El más carito les sale a 150, pero son más grandes de novedad. Hay los ositos, los papas, no les quieren salir todos. Los artesanos expositores, emocionados, más allá de ofrecer su gran variedad de productos, prometen que los precios de estos estarán al alcance de todo bolsillo, además de dar grandes sorpresas. Va a haber muchas sorpresas durante todo el mes, la noche del buñuelo, del anticucho, de la picanas, de galos, canastones, grupos musicales donde van a amenizar y van a dar un espectáculo a todo nuestro pueblo paseño. La invitación está hecha para que toda la gente pueda visitar la tradicional feria navideña, que a pesar de que todavía no estamos en el mes de diciembre, es de esta manera como el ambiente de las fiestas de fin de año ya se empieza a seguir. Muy bien, señoras y señores, gracias por seguir en nuestra sintonía. Son exactamente las 6 de la mañana con 56 minutos y vamos a cumplir la primera hora del programa. Desde muy temprano les informamos lo que sucede con el tema del paro de los médicos. A ver, desde la anterior semana, desde el jueves específicamente, es que se inician estas movilizaciones. Ellos están en contra del artículo 205 que se está manejando ahora dentro de la Asamblea Legislativa. En fin, usted ya conoce los pormenores. Pero, ¿qué pasa el día viernes? Estamos ingresando al fin de semana y usted recordará que hace algunos meses también se suscitó una situación similar donde los médicos también ingresaron en un paro. A raíz de esto, el defensor del pueblo presenta una acción popular. Entonces, ¿qué pasa? En simples palabras le digo, les dicen a los médicos, perfecto, ustedes no pueden hacer esto. Tienen que continuar con el trabajo. Muy bien. Ahora, muchos se preguntaban, ¿esa acción popular sirve o no sirve ahora que están detenidos los galenos? Pues bien, el viernes le decía el Tribunal Constitucional Puro y Nacional, dice, No, señores, los médicos pueden continuar con sus movilizaciones y, al parecer, no una válida esta acción popular. Para hablar del tema nos acompaña aquella persona que justamente presentó esta acción popular y les estoy hablando del defensor del pueblo, don David Tezanos Pinto, quien está en esta oportunidad ya en nuestros estudios. Defensor, buenos días. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo en el programa. Buenos días, Héctor. Saludos a la audiencia. Nos preocupa la situación y yo quisiera preguntarle cómo recibe la noticia este viernes cuando emite esta resolución el Tribunal Constitucional Plurinacional desde Sucre. La verdad que da tristeza ver que en Bolivia no marchemos al mismo ritmo que nuestros hermanos vecinos en estas temáticas tan importantes como cuando hablamos de salud y de la vida. En Colombia, por ejemplo, es inviable que se pueda hacer un paro médico y las reflexiones sobre esta temática son del año 1983, la primera, que dijo que había que ver que derechos son esenciales y que no pueden ser afectados por la huelga. La OIT, el año 1996, ya dijo cuáles eran estos derechos, ya con una lista, que son apenas cinco estos grupos que son la excepción para el derecho a la huelga y de hecho la salud está ahí, los servicios de salud, el servicio de agua potable también, porque no podríamos pensar que alguien nos diga que puede haber huelga en un país pero que no haya salud y que no haya agua. Esto lamentablemente en Bolivia no lo superamos. A la magistrada Mirta Camacho se la ha escuchado en medios de comunicación decir que los derechos de los médicos a la huelga tendrían que ser respetados, pero eso no lo incluyó en la sentencia. En la sentencia lo que se hizo es por la forma, por un aspecto procesal, revocar el fallo, no ingresó a la temática de qué derecho está por encima del otro. En ponderación de valores, bienes, la puesta en balanza de un derecho sobre el otro, siempre va a haber un orden de primigeneidad. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la huelga y el derecho a la vida, hemos escuchado decir a diferentes agentes políticos, defensores de derechos humanos inclusive, defender a ultranza el derecho a la huelga. Muy bien, tenemos que tener valor civil de decir entonces, no solamente en abstracto a la población está por encima del derecho a la salud, el derecho a la huelga. No solamente es manejar un discurso abstracto de defender los derechos humanos y criticar al defensor de no haber defendido los derechos humanos cuando no se defendió el derecho a la huelga. Hay que tener valor civil de decir por qué estaríamos defendiendo el derecho a la salud por encima del derecho a la huelga, con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo. Si la Organización Internacional del Trabajo es la organización que a nivel internacional nos dice cuáles son los derechos de los trabajadores y cómo se los regula y se los protege y ellos indican que el derecho a la huelga está limitado en los casos de salud, agua, telefonía, servicios aeroportuarios, no podríamos tener un argumento válido en el discurso de los derechos humanos para sostener que el derecho a la huelga esté por encima. Bueno, defensor, yo he visto muchos comentarios en las redes sociales de varios médicos que decían, bueno, ¿qué pasa con el defensor? En realidad él tendría que apoyarnos y buscar la manera en la que se consigue un diálogo, porque varias instancias ya se han agotado. Los diálogos se los están dando, están recibiéndoles la Presidenta de la Cámara de Diputados, el Presidente del Senado, están recibiéndoles para revisar nuevamente algo que ya estaba sellado, porque hay actas, podemos ver las noticias pasadas, en las que ellos ya habían tocado esta temática y ya habían llegado a un consenso, pero el día que se iba a dictar la resolución, se iba a hacer conocer esta resolución, ellos ya empezaron a movilizarse, ya lo sabían y ya habían hablado con alguien para movilizarse. Eso muestra claramente que la magistrada Mirta Camacho se apartó de la jurisprudencia constitucional, porque acá ha habido un cambio de línea jurisprudencial. ¿Contra quién debía haberse dirigido la acción popular? Es lo que observó la magistrada. Ella indica que debió haberse dirigido a la Ministra de Salud. Si razonamos ampliamente, cuando se ha escuchado que alguien interpone una acción de libertad, lo que antes era el habeas corpus, ¿contra quién lo interpone? ¿Contra el Ministro de Justicia? ¿O lo interpone contra el juez o contra el fiscal que vulneró el derecho? Y en este caso, ¿quiénes eran los que estaban vulnerando el derecho? ¿La Ministra de Salud era la que estaba promoviendo el paro médico? Claramente sabemos que eran Aníbal Cruz y Luis Larrea los que estaban liderizando y están liderizando actualmente estos paros médicos, y es contra ellos que tenía que interponerse la acción, sobre todo porque ellos son los representantes legales de los médicos colegiados, no de los no colegiados. El artículo 2 del Estatuto Orgánico del Colegio Médico, vigente desde el año 2008, indica que ellos tienen la representación legal de todo el colegiado médico. Entonces, sabemos todos que cuando se demanda al representante legal, esto surge, efectos legales sobre el representado, aunque no le guste, alguien que dio un poder para que alguien lo represente, no puede decir, no, usted no debió vender mi casa. Si alguien da un poder para que vendan la casa, luego no puede decir, no, porque le vendiste a él. O sea, cuando es demandado el representante, también va a surgir efectos. Esto es básico en el derecho procesal y esto ha sido vulnerado por esta magistrada. Así que esto puede ser reconducido por un nuevo alineamiento jurisprudencial a una nueva acción. Bueno, a raíz de lo que usted me dice, usted dice una nueva acción, pero hasta la COP se ha pronunciado. Ellos han indicado, por ejemplo, vamos a movilizarnos si es que se presenta una nueva acción por parte de la Defensoría. Está claramente que mi amigo Guido Mirma está equivocado en esto, porque aquí él estaría diciendo a la población, el derecho de los médicos a trabajar está por encima de la población a ser atendida. El derecho a la huelga, si bien puede haber sido artífice de luchas sociales, también tiene un límite. Y la razonabilidad está de que este derecho a defender derechos no puede ir contra la vida de las personas. Uno no puede ir a defender un derecho con fusil en la mano y matar personas. Y el médico lo que tiene es la custodia, la tutela de la salud y de la vida de las personas. Se puede llegar a provocar muertes con estos paros médicos, deteriorar la salud de una persona, con esto la expectativa de vida. ¿Cuántas personas sufren semanas para obtener una ficha? Esperan tres meses, seis meses para que les programen una cirugía. Ese tiempo de deterioro de su salud, ¿quién les repara? Y encima cuando llegan estos paros médicos, ocasionan que aproximadamente por día, dos mil a tres mil personas no llegan a ser atendidas en la salud. Tenían que haber fortalecido los servicios de emergencia y también estos servicios de emergencia han sido debilitados. Se han colapsado. Lo veíamos muy temprano esta mañana. Y eso hay que felicitarlo porque hay que ver que en esta temática medios de comunicación, analistas, entre comillas, políticos, en vez de defender la salud y la vida de las personas, en vez de escuchar a las personas que están sufriendo esto, dan más eco a los del colegio médico que en este caso, ¿qué están buscando? El no ser responsables por la mala práctica médica. La mala práctica médica se la sanciona en el mundo civilizado. Se sanciona al mal profesional en el mundo civilizado. Si una empresa de transportes es responsable por un accidente de tránsito, esta persona jurídica también es responsable civilmente y penalmente el conductor, los diferentes oficios cuando llegan a tener culpa, negligencia, impericia, son sancionados. Acá es un grupo de élite que no quiere que a su gremio se lo sujeta a responsabilidades cuando vemos que más bien en todo el mundo se trata de velar la buena práctica médica. Simplemente voy a replicar algunas de las publicaciones que se han ido generando y reitero una vez más dentro de las redes sociales. Algunos médicos que decían, nosotros no hemos estudiado con el fin de quitarle la vida a un ser humano. Muchas oportunidades son inclusive los mismos pacientes que al no cumplir con el tratamiento, pues bueno, tienen consecuencias y luego se nos acusa. O alguna situación en la que de pronto el paciente llega tarde, no acude a tiempo y claro, el médico tiene que pagar los platos rotos dicen ellos, reitero una vez más, estoy replicando, por la negligencia que muchas veces tienen los pacientes. ¿Cuál es el concepto que usted maneja cuando muchos de ellos están hablando de este tema? Si nos vamos a la legislación ecuatoriana, por ejemplo, que es de las más recientes en tratar estas temáticas de una manera bastante integral, se sanciona la mala práctica médica. Ahora, en Bolivia, esta discusión la tenemos por lo menos muy intensa desde los últimos 10 años también. Efectivamente, el profesional médico, por diferentes casos, puede atravesar auditorías, interpelaciones que pueden ser descargadas. Sin embargo, esto que está tratando el Código Penal es aquello que supera lo que es instancia administrativa. Estamos refiriéndonos a casos graves que sí entran al ámbito penal. Y en Bolivia tenemos muertes de personas porque han hecho caer a un niño en un hospital, porque han dejado pinzas en el interior de una persona por... O que han dejado gazas y se ha visto la situación. Y no solamente es que acaban con la vida, simplemente que muchas veces, inclusive, nosotros hemos tenido casos acá en el canal donde se han generado lesiones inclusive al cerebro y eso se ha repercutido en toda la vida después. ¿Se refieren a eso? Eso es lo que se penaliza. La culpa temeraria, por ejemplo, que se refiere a los casos de culpa con resultado más grave. Y esto a lo largo del Código del Sistema Penal lo vamos a ver con proporcionalidad. No es algo que se haya penalizado sin criterios de elementos que hacen a solamente sancionar a aquellos que de veras se aparten del ejercicio de la medicina. Muy bien. Defensor, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y haber compartido este tema que causa mucha polémica de cuál es el pronunciamiento de la justicia, qué dicen los médicos, cómo avanza o se quiere continuar avanzando dentro del diálogo. Pero bueno, ya estaremos conociendo nuevas informaciones en el transcurso de las próximas horas y evidentemente de los próximos días. Lo que es cierto es que la población básicamente es la que está pagando los platos rotos. La población es la que en estos momentos se está viendo perjudicada. Son alrededor de 800 cirugías que evidentemente han tenido que ser reprogramadas y más de 6 mil pacientes que no han podido ser atendidos. Defensor, nos hacen la siguiente consulta. ¿Usted ha recibido denuncias con respecto a este paro? Y yo sé que se ha habilitado de más un sistema dentro de la Defensoría vía Internet donde la gente puede llegar, donde la gente puede hacer su denuncia y decir no me atendieron por tal motivo. Esto es verdad. Así es, Teresco Héctor. En nuestro portal electrónico www.defensoría.gov.bo hay una pestaña que se puede activar donde ahí se denuncia sobre casos de vulneración al derecho a la salud. Entonces, ahí se puede registrar, nos comunicamos con la persona y podemos activar un recurso de amparo constitucional en algunos casos, sobre todo para precautelar este derecho. Defensor, ¿me reitera la página web, por favor? www.defensoría.gov.bo el enlace sobre denuncias de violación al derecho a la salud. Muy bien, entonces usted puede ingresar a este portal web para posteriormente presentar su denuncia si ha visto que la atención no ha sido de las mejores, si ha visto que evidentemente usted se ha visto perjudicado dentro del sistema médico porque no le han atendido o porque definitivamente algo ha avanzado mal. Quiero agradecerle mucho, David Esa Nospinto, Defensor del Pueblo, por estar junto a nosotros y haber compartido estos minutos. Gracias, saludos a la audiencia. Muy amable. Le agradezco mucho. Siete de la mañana con doce minutos. Tenemos más acá en su revista El Día. Continuamos. Ahora comienza el desayuno en cinco minutos. Pues señoras y señores, muy buenos días a todos ustedes. Quiero decirte que si amas lo que haces, ni los lunes te quitan la sorpresa. Así como nosotros, lo hacemos en el desayuno en tan solo cinco minutos. Casi, casi Macario se queda. Sin cámara. Dios mío, fatal. Sin cámara. Sin cámara. Sin dientes. Sin dientes. ¿Qué vamos a preparar, mi querido gatito? Vamos a hacer un sandwich de limón con mermelada de frutina. Qué rico. Acompañados con un té de jamaica. Qué rico. Muy bien. Entonces, truco a nuestra batalla. Estamos listos. En tres, dos, uno, tiempo. Perfecto. Vea. Creo que vamos a utilizar estos pancitos que no tienen corteza, ¿ya? Ya. O sea, alrededor. Oye, gato. ¿Qué dices? Estas revistas son tuyas. ¿Qué pasa, gato? No, son de Gabi. Ah, bueno, bueno. Como bonito. Desde Oruno nos manda un saludo al señor Estor Ramos Andrade que nos sintoniza todos los días. Así que le mandamos un beso muy grande a todos los orureños también que nos están sintonizando en Bella Tierra y hasta el próximo del carnaval. Ya Mary llega listándose para empezar a bailar y dar lo mejor en sí, en escenario. Y tú también, Fabi. En gradería. No. Así es. ¿Qué es la ocasión, gatito? Nata con queso crema. Ahí está, nata con queso crema. Leche condensada. Dios mío. Y aquí, ¿por qué se llama sándwich de limón? Porque esa mezcla que le vamos a poner, le vamos a poner limoncito. Lo que gato no limpia, Fabiola lo hace. Y me refiero a la leche condensada. Ah, bueno. A ella le encanta. No la quemes, iba a decir. Ya lo estaba viendo, pero... Miren, miren, ya la conocemos. Jugo de limón. Dulcera total. De esto le encanta. Jugo de limoncito. ¿Yam? ¿Yam? No le van a echar mucho porque puede ocurrir que se corte. De medio limón no va a limoncito. Sí, de medio limón no va. Sí, de repente hasta un limón, pero no van a exagerar. Gatito, ¿algún día me lo haces pa y de limón? Ya, perfecto. ¿Con usted? Yeah. 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 Este es lo que pasa por el nuestro salón. Y estamos comenzando a esparcir. Y como usted está presentando la imagen, tiene que hacer lo propio. Gatito, si una persona no cuenta con uno de estos, ¿cómo puede ser? No importa, así nomás yo por show, Dios. Por show. Por show. Tego, ya no hace falta que limpiés la taza. Bueno, muchas gracias. Un saludo brillante. Un saludo a nuestros queridos amigos y amigas del mercado de Ciudad Satélite. Ayer estuve por allá. Yo también estuve por allá. ¿Saben qué? Fue un cariño gigante que nos tiene. Muchísimas gracias por todo, por todo, por todo, por todo, por todo, por todo ese cariño. Mándanselos absolutamente a todos, chicos. Ahí. ¡Vamos en tema! A esos de las tucumanas. ¿Has comido las tucus del mercado de Ciudad Satélite? Un saludo para las señoras. Yo estaba en el sector donde se vende fruta. Donde se vende fruta. Donde se vende tucumanas. Hay salteñas potosinas muy deliciosas. Dueño se llama Igor. Saludos para vos. Igor. Igor, sí. A la señora que vende tucumanas. Que es doña... ¿Vive ser? ¿Vive ser? ¿Vive ser? No. ¿Viva Peti? La carne. Doña Yasmín. Si no me equivoco, no me acuerden. Va, pero igual. Buenísimo. Son ricas sus tucumanas. Delis, 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 delis. Oiga, los mercados siempre miman. 30 años que vende tucumanas ahí. ¿Esa es la última capa que le pones? Sí. Otra capa del... Le han expuesto el pancito. Encima le hemos puesto esta combinación que tenemos de queso crema con leche condensada. Y nata. Y nata, exacto. Luego pancito otra vez. Luego mermelada. Luego pancito otra vez. La nata es un poquito difícil de conseguir. Esto, ¿dónde encontramos nata? En carretera, Oruro, yo he conseguido. ¡Sas! Ahí está nuestro... Nuestro sándwich de limón. Es complicado, señoras. Este se va a un costadito. Se adorna aquí. A otro costadito se adorna aquí. Se limpia aquí. Y mira lo que yo les quiero mostrar. Mira, que tú lo preparaste tres. ¿Qué va a hacer Héctor ahora? Nada, Héctor, esto siempre está adieto, o sea que... Yo lo entiendo. Y vamos a ver un poquito. Sube el té. Uy, cama. ¿Qué es? Esta es una flor de jamaica. Ah, lo... ¿Esa que era desboscada o así? No, no, no. Vean, las jamaicas. Vamos atrás. A ver si me presentas ahí. ¿Cómo mocochiche? ¿Cómo es eso? No, no, no. Es una flor de jamaica. Ahí se va abriendo, ¿verdad? Sí, entra así. Ajá. Ahí, en el agua, quiero utilizar hirviendo, utilizar el agua a 88 grados centígrados. Se va abriendo. Y se va abriendo, va abriendo poquito a poquito y ahí tenemos la flor de jamaica. Ya. Ah, mira. Qué bonito. Ahí está. No sé si puedo ver. A ver, con un fondito blanco para que se note bien, así. A ver, ahí se nota. Ahí está mejor, ¿no? Ahí se nota, sí. Buenísimo. Es la flor de jamaica. Se abre. Se abre, ¿no? El antes y el después. El antes y el después. Ahí está. El antes y el después. Muy bueno para la lista. Excelente. Ahí la tienes. Y esto yo los voy a invitar a todos ustedes. Muy bien, gatito. ¿Qué te ayuda? Que es un tecito de esbota. Ayúdame, por favor. Le mando un saludo a una amiga, ¿saben qué? Le encanta esta canción, le fascina, le fascina. Te quiero mucho, mi bebé. Un beso para Leoni Rivera. Mi bebé. Sí, sí, así es decir. Somos todos nuestros bebés. Entonces yo también tengo que mandar saludos a todos nuestros bebés. Bueno, también mandar saludos a la población de Taracocuna de la Morenada, a Carlos Alberto, a la señora ayer en el mercado, a doña Eva y a la señora Nancy también. Muchas gracias por ver el programa. No. Muchas, muchas gracias. Realmente gracias a ustedes es que uno se motiva y que sigue haciendo eso, ¿no? Que el cariño de la gente. Preparando todo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues, señoras y señores. Tres, dos, uno, tiempo. Y está listo, señoras y señores, nuestro exquisito desayuno en tan solo cinco minutos. Cinco, 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 cinco. Y bueno, pues, hoy día más adelante en la cocina del día, en el plato fuerte, que es lo que vamos a tener, pues, vamos a hacer una ensalada César. La famosa ensalada César. Qué bien las ensaladas. Lo vamos a acompañar con algunos cítricos, con limón, con unas naranjitas, otro estilo variante, digamos, de la ensalada César, pero que en casa va a poder usted disfrutar de un delicioso plato. Perfecto. Siete con treinta y cinco, chicos. Cerramos nuestro desayuno. Tenemos más aquí en su revista al día. La mañana continúa. Avancemos rapidito. Bien. Y esa muchachita, cuando yo la veo caminar, ella se pasa frente a casa, y yo me soy una amenaza, ya verá lo que pasa, muchachita. Esto fue El Desayuno en Cinco Minutos. Misión Búsqueda. Personas Desaparecidas. Brigada al Día. Dentro de nuestra Brigada al Día, Personas Desaparecidas. Estamos buscando a Belén, Marilingo, Tierras, Flores, edad, quince años, el tipo de vestimenta, pantalón negro, chamara negra. Y los teléfonos de referencia, doble nota, por favor, dos veintiocho cincuenta y tres veinte, PAC ciento veinte. También en La Paz estamos buscando a Cristian Alejandra Flores, de quince años, el tipo de vestimenta, canguro plomo, pantalón azul, los teléfonos de referencia, dos veintiocho cincuenta y tres veinte, también PAC ciento veinte. En La Paz, Camila, Vaca y Chota, de quince años, ha desaparecido, vestida, pantalón, jean, canguro negro, zapatillas negras. Los teléfonos de referencia, dos veintiocho cincuenta y tres veinte. Por supuesto, también en el PAC ciento veinte. Ahora seguimos con nuestro sector de personas desaparecidas. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Leonora Kelka Laura. Ya. Estoy buscando, estamos buscando a mi sobrino, Joel Cosme. Ahí lo tenemos en pantalla. Que se ha desaparecido el día jueves, en la tarde ha salido, hasta ahorita no sabemos dónde está. Muy bien, vamos a reiterar el nombre entonces. Joel Cosme, mamá, y tiene dieciocho años, mide unos setenta y dos aproximadamente, de estatura, es moreno, cabellos negros, con textura delgada. ¿Por qué suena se extravió Joel Cosme? Altobrajes, son altobrajes, Gran Bretaña, él vive. Ya fue el pasado veintitrés de noviembre, el pasado jueves, ¿no? Sí, el veintitrés ha salido, que iba a salir un rato con sus amigos y ya no ha vuelto hasta ahorita. Si alguien lo ha visto, por favor, que nos avisen, que nos llamen, porque su papá y su mamá están muy preocupados. Toda la noche han salido a buscarlos. Seguro que sí. No saben dónde está, sus hermanos muy preocupados también. Él tiene dieciocho años de edad, reiteramos el nombre es Joel Mamani, Joel Cosme Mamani, tiene dieciocho años de edad, reiteramos, se extravió el pasado jueves en la zona de Altobrajes. Hay un teléfono de referencia que lo tenemos, ustedes pueden observar en este momento, al 698-49-382. Le pedimos seriedad y responsabilidad para dar datos, sí que lo tiene, de Joel Cosme Mamani, de dieciocho años. Gracias, señora, buenos días. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Visión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al día. Nuestras móviles están desplegadas, el contacto es importante. Estamos con Edison Restrepo desde la terminal de buses para que nos hable acerca de una campaña que se viene desarrollando contra la trata y tráfico de personas. ¿Cuáles son los objetivos? Evidentemente, las repercusiones, Edison. Efectivamente, Héctor, nosotros nos encontramos aquí en inmediaciones de la terminal de buses de La Paz, porque justamente se hace eso, concientizar a las personas y tener las recomendaciones también necesarias a la hora de transitar por este lugar a la hora de viajar. Y justamente, Paola Paz nos va a hablar un poquitito acerca de las personas que se encuentran desaparecidas, el seguimiento que se le hace justamente para saber quiénes ya han sido encontradas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Sí, dentro de nuestras oficinas tenemos afiches de la FEDCC de niños y adolescentes desaparecidos. Esto con el fin de precautelar que estos niños y adolescentes no realicen ningún viaje. El seguimiento que nosotros realizamos es constante. ¿Esto para qué? Para poder ver cuáles niños o adolescentes han aparecido. En caso de que algún adolescente o niño ya haya aparecido, se retira de nuestro panel y se archiva. Ahorita, por ejemplo, estábamos viendo carteles, bueno, varios paneles. ¿Cuántas personas por el momento hay desaparecidas? Aproximadamente dentro de nuestra oficina tenemos unas 20 personas, unos 20 niños, entre niños y adolescentes desaparecidos. ¿Y cuántos han aparecido, por lo menos en lo que va del año? Bueno, en un estimado aparecen unos, por mes, hay meses en que aparecen muchos más niños. Más o menos aparecen entre mes unos 4 o 5 niños. Bueno, Héctor, es justamente ese es el panorama que se vive y obviamente se les llama a todas las personas a tener conciencia. A que también tengan un poco de responsabilidad a los padres de familia que muchas veces caminan con sus hijos, pero no los están de pronto agarrando de la mano, los dejan sueltos y obviamente muchas veces es que pasa esto. ¿Cuál es la recomendación que usted nos da justamente para aquellas personas que van a viajar? Sí, es siempre conveniente recomendar a la población que puedan solicitar el formulario de verificación, recordar que es gratuito, de la misma manera también que no lo hagan a última hora, que pueden hacerlo con anticipación. Los requisitos son los documentos de los niños, certificado de nacimiento, carnet de identidad y de los adultos el carnet de identidad. Solicitar siempre a la población y recordar que tenemos dos puntos, terminal La Paz y terminal Minasa, donde pueden sacar el formulario. Perfecto, Héctor, ya saben, por favor, se vienen las vacaciones de fin de año. Yo sé que muchas personas están pensando viajar ya sea al interior o al exterior del país. Bueno, tomar siempre los recaudos necesarios, traer los requisitos que se les está pidiendo en dado caso de que vayan a viajar con menores de edad. Gracias, Edición, te agradezco mucho por el contacto y esperamos que todas las personas hayan tomado las recomendaciones importantes que se van generando desde la terminal de buses. Agradeciendo el contacto una vez más, estamos bien directo con nuestra unidad móvil número uno, junto a Víctor Hugo Rojas desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, porque tenemos entendido que se ha capturado al presunto asesino de Estefania Arias. Ustedes recordarán que el cuerpo de esta mujer fue encontrado en el mes de septiembre en la autopista que conecta La Paz, El Alto. Estamos contigo para el reporte, Víctor Hugo, por favor. Bueno, al menos queda el consuelo de que se ha atrapado al posible asesino de Estefania Arias, luego de que esta joven universitaria y ha sido encontrada muerta en la autopista La Paz, El Alto. Por lo tanto, importante el trabajo de la policía, Coronel Vega, el director departamental de la FED-CB. Se ha hecho un operativo especial y se ha dado con esta persona. Sí, anoche, a medianoche, personal de inteligencia de la FED-CB, tanto del centro como del alto, logra la aprehensión de este sujeto en la zona de Sencata. Se encontraba en un alojamiento. Recordar que este sujeto había asesinado a Estefania Arias en un medio de transporte público y la abandonó maniatada en la autopista, carril de subida. Entonces, se puso a conocimiento de todo el personal de inteligencia, toda la policía trabajó en su captura y se dio como buen resultado la aprehensión de este sujeto ayer. ¿Qué situación se lo ha encontrado? ¿Le ha puesto resistencia? ¿Qué estaba haciendo en esta habitación de alojamiento? Bueno, se encontraba descansando, pudo su resistencia, no quería ser aprehendido, pero personal de inteligencia lo redujo, lo trajo a nuestras oficinas y hace instantes fue trasladado al Ministerio Público para que preste declaración. ¿Ustedes han logrado hablar con él? ¿Ha indicado algo? ¿De pronto, en el momento de su aprehensión, negó las acusaciones? No, no, no quiso hablar. Seguramente en instantes vamos a saber exactamente todo lo que él realizó y los lugares donde se encontraba. ¿Puena resistencia sin duda denota de que él no ha querido apegarse a la ley? No, no quería apegarse a la ley, ¿no? Él trató de escapar, no quería ser aprehendido. Bien, ¿ha debido buscar alguna manera de salir del lugar? Sí, pero el logro es tenerlo en celas policiales, en estos momentos el Ministerio Público prestará declaración y ahora toca a la justicia para que le dé una sanción merecida. Le agradecemos al coronel Vega, quien está dirigiendo este trabajo y tenemos también a los familiares acá, muy buenos días. Bueno, a pesar del dolor que se tiene, queda la aprehensión de este sujeto. Sí, exactamente. Nuevamente recalcar el agradecimiento a las autoridades, a la policía, a sus medios de inteligencia que han dado con el paradero de este sujeto. Nada nos va a devolver a mi hermana, pero por lo menos queremos tener la tranquilidad de que este sujeto vaya a la cárcel por 30 años que merece, ¿no? Que es el castigo que merece este tipo de delito. Bien, se lo decía, el dolor es profundo. Exactamente. Como dice mi hermano, nosotros queremos que caiga la pena máxima sobre este sujeto porque no ha tenido compasión, ¿no?, de mi hermana. Asimismo, quiero agradecer a la policía el trabajo que ha hecho hasta el momento para lograr dar con su paradero. También a toda la población que nos ha estado siempre ayudando con una palabra de aliento, un apoyo moral a nosotros. Como dice mi hermano, nosotros hemos estado pendientes desde el primer día. Hemos venido aquí siempre a preguntar, a hacer seguimiento del caso. Agradecerles a todos los que han hecho posible esto. Y también pedirles a las autoridades competentes, al juzgado, a la fiscalía, de que puedan hacer su trabajo y de que le den la pena máxima a este sujeto. Muy bien, ese es el pedido de la familia y sin duda el dolor queda después de más de dos meses de haber sufrido esta lamentable pérdida. Una joven universitaria prometía mucho en su vida, terminando en las manos de esta persona y bueno, afortunadamente ahora la policía ha logrado su captura, compañeros. Te agradezco mucho, Víctor Hugo. Vamos a estar al tanto de lo que vaya a repercutir, como bien nos indicaban las autoridades. Esta persona ha sido ya enviada al Ministerio Público para que pueda prestar sus declaraciones correspondientes. Te agradezco por el contacto. Buen día. Y más adelante estaremos hablando de un caso en lamentable porque un padre pide justicia para su hijo, chofer de radiotaxi, quien perdió la vida aparentemente por un asesinato. Él manifiesta que se trataría de un asesinato y no así de un accidente de tránsito ocurrido en los Yungas. Más adelante estaremos ampliando estos detalles cuando retornemos. En la ciudad de Cochabamba, en sus alrededores, Villatunari, para ser más concretos, el tema de la contaminación y todas aquellas repercusiones que se han generado en los últimos días y las consecuencias sobre todo. Personal de bomberos está contigo para poder comentarnos qué es lo que se va a hacer de aquí más o qué es lo que se ha hecho con relación a este tema, Martín. Correcto, Richard. El parque Tunari ha sido el más afectado. Más de 200 hectáreas en los dos días, sábado y domingo. Ahora, y ustedes van a poder apreciar en segundos nada más, continúa el incendio en algunos lugares que son inaccesibles, nos dicen. Está conmigo el mayor Nelson Flores, el jefe departamental de la unidad de bomberos. Mayor, ha sido un trabajo intenso, me imagino, pero además que hasta el momento no ha podido controlarse tan difícil trabajar en este momento. Es así, Martín, buenos días. La dirección departamental de bomberos, desde el día sábado en la tarde, hemos empezado el trabajo de sofocación de este incendio en el parque Tunari. El día sábado hasta las 2.30 de la madrugada se ha trabajado, se ha suspendido el trabajo porque el incendio se encontraba en un lugar inaccesible. El día de ayer hemos vuelto a las 6 de la mañana a iniciar los trabajos, puesto que seguía el incendio hasta las 23 horas, donde hemos logrado controlar totalmente la parte baja, la cual era la preocupación de los vecinos. Porque estaban llegando a viviendas, ¿no? Exactamente, los vecinos que tenían las viviendas próximas al parque Tunari estaban muy preocupados en ese tema, pero durante todo el día, hasta las 11 de la noche, hemos controlado y hemos sofocado la parte baja, dejando a esa hora en un cañadón entre el kilómetro 5 y kilómetro 6 del parque Tunari, donde ya no hemos podido acceder por seguridad también de nuestro personal. Y es así que hoy nuevamente, en horas de la mañana, primera hora, se ha vuelto a constituir el personal al lugar y se está realizando el trabajo de sofocación. En este momento podemos apreciar que existe todavía tres columnas de humo, pero eso es en la parte del cañadón, donde anoche era difícil el acceso, pero hoy, en horas de la mañana, y esperemos que en horas más, ya podamos sofocar completamente este incendio. Bueno, se explicó ayer que también el fuego llegó a una parte muy próxima, una planta de manejo de agua de semapa, y que incluso habría contaminado el agua, el tema de las cenizas. Bueno, ese tema tendría que dar algún informe específico a los encargados de semapa, pero sí, es evidente que el fuego se ha aproximado a la planta y a los tanques que tiene semapa en el sector del kilómetro 1, aproximadamente del parque Tunari, y nosotros, haciendo una evaluación preliminar en este momento, podemos mencionar que hay una afectación a la vegetación de 250 a 260 hectáreas de vegetación nativa y fauna silvestre que habita en el lugar, ¿no? ¿Se puede establecer quién inició el fuego? ¿Hay alguna información sobre el particular? Bueno, tenemos una información preliminar de los comunarios. El día sábado, cuando se ha llegado en primera instancia al lugar, los comunarios Molets indicaron que habían visto horas antes a un grupo de voluntarios realizando prácticas contra incendio en el lugar y que posiblemente ellos hayan ocasionado este inicio. Pero esta investigación está a cargo de la FELCC, quienes ya en horas, yo creo, ya van a dar a conocer quiénes son los que han iniciado este incendio. Bueno, Richard, así está la situación del parque Tunari. Con estos datos que nos ha proporcionado el director de bomberos en Cochabama, nos queda todavía el marco de la preocupación, porque tú vas a apreciar en este momento el cielo de Cochabambino. Tiene un marco de contaminación evidente. Son tres días de que el fuego no ha parado en el lugar, el humo se suspende y evidentemente está en la parte norte, centro y sur, incluso con un grado de contaminación. Se tendrán que tomar también las advertencias pertinentes durante estas horas para que la gente no sea más afectada por este cuadro que le estamos describiendo, Richard. Martín, una lluvia sería importante, sería clave. Sí, vamos a pasar esa consulta. ¿La lluvia sería determinante en este momento? Bueno, sería una ayuda muy positiva para extinguir y sofocar completamente este incendio, pero en estos últimos días no hemos tenido precipitaciones fluviales, más al contrario, los vientos fuertes van en contra del trabajo que realizamos, pues ya que ellos se avivan y propagan nuevamente este incendio. Bueno, y además durante las últimas horas se ha utilizado también el Bambi Bag, que es el helicóptero que tiene una bolsa de agua, con éxito relativo también porque no ha conseguido, como ustedes pueden apreciar, conjuntamente el trabajo de la unidad de bomberos y los grupos de rescate sofocar plenamente el fuego. Bien, gracias Martín, estaremos atentos a cualquier otro informe que dé la unidad de bomberos en Cochabamba, para ver cómo anda este trabajo de sofocación, estos focos de incendio que se han registrado en el Parque Turari, allá en Cochabamba. Gracias, buenos días. Acompáñanos por favor a desarrollar esta información, porque un padre de familia, el hijo que se dedicaba a ser sofer de radio taxi para cubrir sus estudios, pide justicia para que se llegue al fondo de la muerte de su hijo. Aparentemente esta persona habría fallecido, y es lo que indican, a las ocho y media de la mañana. Pero, ¿qué pasa? A las nueve recién, según los datos que recoge y recolecta su padre, es que cruza la tranca de Urujara para dirigirse hacia los yungas. Son varias particularidades que preocupa a este padre de familia, por lo cual exige justicia. Fabio Miranda falleció el domingo pasado en un accidente en la carretera Los Yungas. Él trabajaba como radiotaxista y se embarrancó junto a sus tres pasajeros a la altura del sector denominado Boca y Sapo. Su padre pide que se aceleren las investigaciones para esclarecer la muerte de Fabio, ya que de dicho siniestro, los pasajeros que contrataron el servicio de radiotaxi resultaron solo con diversas heridas policontuzas. El carro se embarranca a los 100 metros, de los 100 metros salen ellos caminando, solo mi hijo muere y en la parte trasera del Ipsum del carro de mi hijo hay un montón de sangre. Yo pido a las autoridades que por favor se investiguen de quién es la sangre, porque yo estoy sospechando que mi hijo ha pasado muerto la tranca. Don Bernardo Miranda hizo algunas investigaciones por su cuenta. Según él, comprobó que los pasajeros tendrían antecedentes policiales, por lo que presume que su hijo Fabio falleció asesinado y no, producto del embarrancamiento. Yo sospecho que mi hijo ha sido atracado y por eso pido a las autoridades que se haga justicia, que haga justicia para mi hijo. Con algo de documentación en mano, ahora don Bernardo se encuentra peregrinando entre las dependencias policiales y el Ministerio Público en busca de una respuesta que le consuele de la muerte de su hijo. Don Bernardo está con nosotros, don Bernardo Miranda, padre de Bernardo Miranda también. Está desesperado, don Bernardo, lo vemos bastante conmovido con estas imágenes, han sido bastante fuertes. Don Bernardo, sin embargo, usted comienza una investigación, comienza a moverse, ¿no es cierto? Porque ve que hay ciertas cositas que no están con los resultados de la autopsia. Por ejemplo, que la autopsia practicada hacia Bernardo Miranda, su hijo, establece que la data de la muerte es a las ocho y media, ¿no es cierto? Sí. Cuando supuestamente a las nueve aproximadamente, y ellos ratifican que es a las nueve, se cruza la primera tranca. ¿Es así? Buenos días. Primeramente, señorita, buenos días, y agradecerles a todo Bolivisión, que apoya a todos los que necesitamos, y muchas gracias por la cobertura que me dan. Hoy vengo a pedir justicia para mi hijo Bernardo, porque esto no es un accidente de tránsito, así como a tránsito lo dice el capitán Zona Sarabia, dice, es un accidente de tránsito, mentira. Aquí lo que lo atracaron son los señores Luis Fernando Torres Tapia, Sergio Salcedo Ituzzi, Estefany Iris Vargas Alba, y el señor Gides Montesinos Nava. Yo, señorita, disculpe, señorita, estos señores tienen antecedentes, yo los saqué. Ahora, señorita, estos señores no fueron al hospital de clínicas, solo uno de ellos, ya, señorita, uno. Primero, el primero, el señor que está en el hospital, dice, él estaba manejando Bernardo, ¿cómo estaba manejando si mi hijo ha fallecido a las ocho y media y a las nueve sigue manejando mi hijo? Primero. Segundo, voy a la tranca. En la tranca me encontré con el sargento Chana, sargento Chana me dice, yo le pedí la licencia, le dije que se rinconara, y el carro se dio a la fuga. ¿Y cómo es posible? Si se dio a la fuga, debía de seguirle. Y luego fui a la tranca, al segundo que se paga a dos bolivianos, le dije, señor, mi hijo ha pasado, no, mentira, porque aquí no ha pagado nada, yo le dije que se vaya, y luego, más tarde llega el carro volcado. Tercero, aquí el médico forense me indica que murió mi hijo a las tres, ahora digo, a ocho y media, ocho y media, y mi hijo pasa a las nueve, nueve y más. Otro, otra sospecha que tengo, en sí, debían de investigar la sangre del carro, del tercer asiento, de quién es. Usted dice exactamente que en la parte trasera de este vehículo había sangre, sangre que no fue recolectada para la examinación correspondiente, para el examen que debería realizarse, para ver si correspondía o no a su hijo, ¿es así? Sí, justamente, ahora, por ejemplo, yo, al doctor Tomás Choque, Condori, fiscal de tránsito, lo único que yo pido, que se investigue todo, y que se pase a donde corresponda, porque este homicidio es un atraco. Yo también pido a las personas que han sido agredidas por estas personas, por ejemplo, ayer nosotros hicimos la manifestación, y muchos, muchos me mandaron mensajes diciendo que me van a apoyar. Por eso vengo a este canal a pedirle al doctor Tomás Choque, Condori, fiscal de tránsito. Lo único que le pido es que se amplíe la investigación, que se lleve la investigación a fondo, porque yo estoy seguro que a mi hijo le han atracado estos señores. Don Bernardo, usted me estaba diciendo detrás de cámaras que recibió varias llamadas anónimas. ¿Qué les decían en esas llamadas? Que siga a fondo, que siga a fondo con esta investigación, que me dan fuerzas para hacer justicia para mi hijo. Y usted me estaba diciendo también que personal de la tranca, y también en ese momento, el día que supuestamente cruzaron la tranca o que decidieron emprender este camino, una cacerita de la tranca de Urujara o del puesto de Urujara para poder salir a hacer los yungas, le manifestó que estaban en una actitud muy sospechosa. Sí, incluso ebrios, ebrios de atrás, ¿no? Y estaba tapado con chompa, no sabe, pero que no lo conocía, mi hijo, todo, y me dijo no me meta a mí, así como el señor de la tranca que se cobra de dos bolivianos, no me metas a mí, hermano, porque yo trabajo acá, pero a mí no me pagó aquí el pedaje. Por esa razón que yo fui también a pedirle a las cámaras, pero para sacar la conclusión, me dijo que mandara, tiene que ser bajo memorial, y por esa razón que al doctor Tomás, yo que le pido que, lo que yo le pido mediante memorial es que por favor pues me ceda, eso nomás lo pido, nada más, señorita, para que se aclarezca todo el asunto. A través de la autopsia que usted mandó a realizar, ¿verdad?, para poder esclarecer la muerte de su hijo, usted se da cuenta que el cuerpo de su hijo no tiene ni un rasguño, solamente tiene un golpe en la cabeza, nada más. Sí, el único, lo único, y yo no, y la doctora ha hecho, yo he estado en la autopsia, incluso le dije, doctora, le dije, ¿cómo es posible que mi hijo se embazanque, 70 o 100 metros, como tránsito lo dice, y solo haga ese golpe? Y las otras personas, por ejemplo, los señores Luis, la Stephanie, no tengan lesiones graves, porque está clarito cómo una persona se puede embazancar 70 metros y no están hechos nada o pequeñas cosas. ¿No tienen absolutamente nada? No tienen nada, no tienen nada, porque clarito es, señorita, y se puede dar de cuenta toda la gente, señorita, que esto, ellos no han entrado al barranco adentro, no han entrado. Personal de la tranca, así como también caseritas que venden sus diferentes productos, saben que existen cámaras de seguridad en el lugar. Sí. ¿Y usted pidió esas imágenes? Estoy pidiendo, pero necesito orden del doctor Tomás Choque, y ha pedido mediante memoriales, pero no me da curso a mis peticiones, por eso que vengo a pedirle al doctor encarecido, yo sé que debe ser padre de familia, yo quiero que se ponga la mano al pecho y diga que por favor se me, que me, que me dé, que se haga justicia, que se haga justicia, que se investigue, eso no más pido, nada más. Tres personas que también están involucradas en este hecho y que llama mucho la atención porque se trata de un embarrancamiento de 100 metros donde ellos salen ilesos, sin ningún rascuño, donde la persona que supuestamente estaba conduciendo, que no estaba conduciendo, presenta un golpe en la cabeza, nada más, y rastros de sangre en la parte de la maletera, en la parte trasera, eso es lo que le preocupa a su papá. Encima, existen cámaras de seguridad que pueden coadyuvar a estas investigaciones para que no se quede nada más en un accidente de tránsito cuando podría ser otras cosas y no, todavía no son adquiridas estas imágenes. Por supuesto, nosotros tenemos una gran responsabilidad la de realizar este seguimiento correspondiente porque además el señor Bernardo Miranda constantemente recibe llamadas donde le dicen que haga justicia porque se tratan de personas peligrosas que cuentan con antecedentes delictivos. Los mismos de las trancas anunciaron esto. No, por favor, no quiero meterme porque sabemos que se trata de personas peligrosas. ¿Es así, don Bernardo? Es así, señorita. Me dan las fuerzas ayer mismo, me dijeron haz justicia, te vamos a apoyar, estoy contigo, todos me dan fuerzas y agradezco de estas personas. Me dan fuerzas, me llamaron ayer, me dijeron fuerza, don Bernardo, fuerza. No, señorita, quiero que sea la justicia, ni que no se dejan delincuentes, lo han matado a mí. Muy bien. Señorita, por ejemplo, ¿cómo este señor va a salir así, va a llencar a 70 metros, señorita? ¿Cómo es posible? Señorita, ahora, señorita, tiene antecedentes, señorita, yo saqué, señorita, señorita, no es la primera vez, y si la persona que me está viendo que grabó, hay imágenes que había movilidad de señorita, que por favor, me lo pasen a la WhatsApp de mi hija, señorita. Muy bien. Lo voy a decir, señorita, es el 777, el 28005, quiero que me pasen todos los datos, estoy recaudando, señorita. Muy bien. Hay personas, señorita, ya le he conocido a las personas que lo transportaron a los señores, perdón, señorita, otra situación, señorita, que sus botas de mi hijo le han robado, no hay en el auto nada, si señorita, si fuera un barrio, ¿quién lo tiene sus botas de mi hijo? Quiero su billetera, no hay cosas, señorita. Por favor, justicia, señorita. Le quiero agradecer por su presencia, don Bernardo Miranda y nosotros, por supuesto, estaremos haciendo seguimiento sobre este caso. Continuamos con más. Bueno, señoras y señores, les invito a que se queden junto a nosotros porque en instantes se gana el día nada más. Estaremos conversando con el licenciado Javier Velásquez de qué se trata y una campaña muy interesante, una campaña que se denomina de la siguiente manera, labio fisurado, paladar hendido, ¿de qué se trata? ¿Esto beneficia a alguien? ¿Es solidaria? Pues bueno, cada vez junto a nosotros lo vamos a averiguar en unos minutos nada más acá en su revista al día. Primero, a ver, comenzaremos con la lechuga. La lechuga, aquí tenemos una lechuga mixta, varias lechugas, ¿no? Tenemos la lechuga señorita, lechuga morada ¿y qué vamos a hacer? Diga, tú bien por este lado me vas a ayudar. Me vengo por acá. Esto se corta a mano. ¿A mano? A mano. Ok. Si tuvieras tu negocio, un restaurante, tú cobras por tu trabajo, por lo tanto, tu plato valdría más. ¿Qué vamos a hacer? Cortar con la mano. ¿No? Cortar con la mano. ¿En trocitos? ¿En trocitos? Sí. Pero ahí esta parte dura, esto no se da al cliente. ¿Y tú se vas a donde? A la basura. A la basura. Y ayúdame con esa parte. Perfecto. Excelente. Están desinfectando las manos. ¿Dónde están? Ya está muy bien, desinfectándose las manos. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya, ustedes. Ya, gatito. Por este lado, las pechugas de pollo, supremas, se llaman supremas porque ya no tienen hueso. ¿Ya? Filetes de pechuga, le decimos también aquí en La Paz, ¿no? Si se dan cuenta, los filetes de pechuga tienen una parte delgadita y una parte gruesa. La idea es que cuando estemos haciendo este procedimiento, tiene que estar todo del mismo grosor, digamos, para que tenga una cocción más uniforme. Ok. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar. Pues vamos a hacer un cortecito aquí, lo vamos a abrir como librito. ¿Para qué es eso? Para que tenga el mismo, la misma altura. Ok. La misma altura. Excelente, por este lado va a ser lo mismo que con esta supremita. Mira, la parte delgadita, una parte gruesa, la abrimos como librito. Como un librito. Como un librito, ¿no? Todavía falta aquí una abertura más. Así tenemos nuestras pechuguitas, nuestras supremas. Ajá. De la misma altura o lo más parecido posible. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle salsita. Pimientita. Pimienta, obviamente. Pimienta por ambos lados. Ajá. ¿Ya? Por ambos lados. Esto, damos la vueltita. Damos la vueltita. Por este lado, igual, pimientita y sal. Y esto vamos a llevar a la plancha. ¿Ya? Ya. La plancha con muy poquito aceite. Muy poquito aceite. Mejor si es aceite de oliva. ¿Aceite de oliva? Mejor si es aceite de oliva. ¿Por qué mejor? Porque el aceite de oliva es un aceite más alto. Ya contiene omega-3, omega-6, tienen poderosos antioxidantes y aparte es de fácil digestión. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar nuestras pechuguitas a cocinar con muy poquito aceite a la plancha. ¿Ya? esto que vaya cocinando? Luego de eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer los fruits. Porque esta ensalada lleva unas tostadas de pan. ¿Ya? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos por acá. Unas tostadas de pan. ¿Sí le puedes poner ajito? ¿Mantequilla de ajo? ¿Se puede, no? Se puede, claro, que si ya a tu pedido va a ser eso. ¡Eso! ¿Qué vamos a hacer? Mantequilita a nuestra nuestra satecita. Muy bien. Ahí le vamos a agregar un poquito de salsita. Un poquito de pimienta. Ya que te gusta el ajo, vamos a hacer una cosa así. ¿Ya? El ajito, le quitas la parte dura. Ya. Y le... Un golpe. Y ya está picado. ¿Ya? Me has echado. Secreto. Un golpe. Y ya está picado. Un golpecito nada más y ya tenemos picado. Ya no necesitamos estar ahí encuadraditos haciendo el ajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestros crud. ¿Qué es el crud? Es un pancito tostadito. Ahí preparamos nuestros crud. Los crud. ¡Ah! Ya, se tiene que tostar. Tiene que tostar con la mantequilla y el ajo. Tiene que tostar con la mantequilla, ¿no? Eso es opcional. El ajo es opcional para todas las personas. Sí, sí, el ajo es opcional. Yo he puesto un poquito de orégano, ¿no? Claro. Sal pimienta no puede faltar. Ay, qué rico, gatito. ¿Me ayudas por aquí? Vamos con la mantequilla. ¿Así? Te cuento que ayer estuve preparando tacos en mi casa. Muy bien. Ya le perdiste el miedo a la cocina. Sí, gracias a ti. Gracias a ti, mi querido gatito. Tú me estás enseñando todo. Excelente, ¿no? Ya dentro de esta preparación también tenemos huevos duros. Ahorita los vamos a pelar. ¿Has visto que le ponemos tocino? Sí. Esto es muy opcional porque hay personas que le tienen pavor a la ensalada. No, así que dicen, no, ¿cómo puedes? Que tiene que tener carne, grasita. Bueno, para esas personas estoy poniendo tocino porque yo sé cómo son mis amigos. Hay personas gustositas, ajá, como yo. Exactamente. Ya, mi gatito. Tenemos, cociendo nuestra plancha con las pechugas. Estamos haciendo nuestros pancitos también. Nuestros pancitos que tenés cuidado porque luego se te queme el pan. La idea es que, ¿verdad? Los crutones. Ahí están los crutoncitos. Ay, qué rico, huele delicioso. Ahí están los crutoncitos, ya van a salir. Excelente. Así como me gusta. Igual. Los crutoncitos, excelente. Bueno, esta es la primera parte de la cocina. Para la segunda parte vamos a armar la ensalada con todos los ingredientes que ya estén cocidos. Ya. Y vamos a hacer el aderezo de una salsa deliciosa, pero buenísima. Riquísimo. Chiquita. Tan riquita. Chiquita. Buenísimo. Aquí tenemos la primera parte. Cortando las lechugas, quitándole la parte dura, estamos haciendo cocer nuestras lechugas y preparando nuestros crutones de pan. Súper listo. Ya terminé. Tiempo. Sencillo, ahorita. Pues sí, señores. Hacemos terminado. La primera parte de la cocina era el día. Construyamos con más. Porque esto es ardía y este es el cariño. Mi querido gatito, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y luego retornamos con muchas más sorpresas acá en la revista al día? No se muevan. No se muevan. Todos somos iguales, bebé bonita con tu swing salvaje, sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae, si necesitas reggaetar. Pasándola bien, pasándola nice y te dice bye. Y ya estamos acabando, estamos acabando noviembre y entra la fecha que más me gusta. ¿Cuál? Navidad. ¿Por qué te gusta Navidad? Porque estamos con la familia, Héctor, porque es una época de reunión, de perdón, de regocijo, es una época muy especial para todos. ¿A ti no te gusta? A mí me encanta la Navidad y yo quiero decirles a todos que para qué vamos a esperar a esta época, para qué esperar justamente hasta diciembre o Noche Buena para Cero. No esperes más para abrazar, no esperes más para decirle a esa persona cuánto la quieres, cuánto la amas, cuánto la necesitas. Ay, yo me estoy inspirando aquí. Exactamente. Y todo lo pueden hacer justamente cuando nosotros les estamos presentando una propuesta muy interesante y estamos hablando de Yambal. Exacto, con Yambal tú puedes hacer absolutamente todo eso, dar ese cariño, dar ese afecto y decirle a aquella persona, Reiter, una vez más, cuánto la quieres. ¿Un abrazo? No. Un abrazo. Tenemos más contigo, Richie. Gracias, vamos a hacer contacto con nuestro video móvil. Estamos en la Academia Nacional de Policías que preparan su revista de fin de año bajo el rótulo seguridad a dignatarios para ampliar esta vitruo rojas. Ya, Richard, y te voy a decir que luego de un año de trabajo arduo se va a presentar este informe. Estamos con el director. Muy buenos días, coronel, el trabajo de todos los cadetes. Muy buenos días, siempre es un gusto saludarlos a los del canal. Un cordial, siempre saludo también de nuestro señor comandante general, mi general Abel Galo de la Baza Cáceres, así mismo de nuestro sector de la Universidad Policial, mi coronel Hugo Morales Luján, y de todos los jefes y oficiales y damas y caballeros cadetes de la academia. Perfecto, ahí el ejercicio ya empezado, ahora estamos con el coronel Vidal. Coronel, ¿qué es lo que está pasando acá, es lo que estamos viendo y es la acción y el trabajo de los cadetes? Buenos días, Bolivisión. Bueno, esta es la parte de la especialidad de operaciones protectivas de seguridad dirigida a lo que es la seguridad de altas autoridades, una de las especialidades esenciales y principales de la policía boliviana. Bueno, acá estamos demostrando la parte de capacitación, entrenamiento operativo táctico individual de cada uno de los operadores OPS que se realiza. Si bien sabemos que las unidades de operaciones actúan en grupos de más de 10, dependiendo del perfil, acá lo que primero hacemos es entrenar individualmente para la toma de decisiones. Coronel, hay que tomar en cuenta que acá se está haciendo prácticas reales, son armas de fuego verdaderas, las que se están utilizando en esta decisión. Víctor Hugo, estas son armas reales, y ahora Víctor Hugo va a ser nuestro principal, el grupo de protección, el anillo de protección, lo va a escoltar, y seguramente vamos a tener algunas sorpresas, y Víctor Hugo está dispuesto a colaborar. Ahí está ingresando Víctor Hugo, nuestro principal. Bueno, es una... Como vemos, tiene bastante ovación, muy querido. Es como si fuera una autoridad. Se ha dado el atentado y la reacción de los oficiales. Epa, epa, epa. Y los cadetes. De manera oportuna, preparando la pared que va protegiendo a nuestro principal, hasta llevarlo a un recinto seguro, donde, como pueden ver, Víctor Hugo está asegurado, y no corre ningún riesgo. Esta ha sido la demostración de... de... operación de protección de seguridad. Víctor Hugo. ¿Cómo se siente, Víctor Hugo? A ver. Super, coronel. Bueno, importante la práctica, y se sabe que es gente que está preparada y está en la formación, no solamente en esta parte, sino también en una torre que se ha ido entrenando. Se da este tipo de situaciones. Muy emocionante lo que se vive acá, Richard. Y bueno, también la invitación para toda la gente. En unas semanas más se va a llevar adelante toda esta demostración en su prueba final en año. Bueno, hay que recordar que son grupos especializados que trabajan en esta oportunidad con el rótulo de seguridad para dignatarios, para diplomáticos, para diferentes autoridades que necesitan de la seguridad, en muchos casos personalizada, de efectivos de la policía, con grupos reiterados 100% especializados. Con estas imágenes vamos a una pausa y enseguida retornamos con más acá en Al Día. A la Pol prepara su revista final, su revista de fin de año bajo el rótulo Seguridad para dignatarios. Gracias a los jefes oficiales y a los amigos de la Academia Nacional de Policías y a Vitor Hugo Rojas. Mascotas Desaparecidas Mascotas Desaparecidas Brigada Al Día Dentro de nuestra Brigada Al Día estamos buscando a mascotas desaparecidas. Don Juan que está con nosotros para decirnos que Muñeca se perdió, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que la vi? Primeramente, buenos días a toda la población. Buen día. Gracias por la cobertura que nos están brindando. Le comento que mi pesita Muñeca se extravió el día miércoles 15 de este mes. Se extravió por la zona periférica, por la avenida periférica Alto Las Delicias. Justamente se extravió cuando mi papá ingresó con el vehículo, no se percató y se salió. Se salió. Y yo cuando de repente estaba, cuando ya empecé a buscarla por todos los cuartos de mi casa yo no la encontré. Usted está pidiendo por favor que la puedan encontrar si es que alguien tiene información y se puedan comunicar a los teléfonos que estamos viendo en pantalla porque ya tiene una operación, ¿verdad? Correcto, sí. Tiene una operación, está esterilizada. Así es. Tiene un tatuaje en el lado izquierdo. Les pido por favor a toda la población que si alguien lo vio o lo tiene en sus manos, por favor comunicarse con nosotros ya que la familia se encuentra un poquito muy afligida y muy triste ya que nos encariñamos con la pelita bastante y aparte que también tiene unos cuidados especiales también. Muy bien, le pedimos por favor información al 762-21-454 o al 221-3752 acerca de los datos de muñeca. Pero también, pero también le pedimos por favor que preste atención porque estas son las mascotas que desean un hogar y que necesitan ser adoptadas. Hablamos de Iris, una hembra pequeñita de dos años, vacunada, esterilizada y pueden contactarse a través del 767-767-7699 ¿verdad? Y también al 655-36-464 vía WhatsApp si desean adoptar a Iris. Y también hay otra personita, otro animalito en adopción, hablamos de Simón, macho mediano de seis años, vacunado, esterilizado y los teléfonos de referencia 767-7699-655-36464 si usted desea adoptar a esta mascota. Familias, personas de buen corazón que quieran adoptar a estos pequeñitos, gorditas, esta pequeñita, hermosa, gordita, hembra pequeña a cinco años, vacunada, esterilizada 767-7699 igual 655-36464 A ver, tenemos más cuadritos, Panchito, macho grande de tres años, vacunado, esterilizado y también al 767-7699 si usted quiere comunicarse o al 655-36464 para adoptar a estos pequeñitos. Y el último, preste atención, el último es soft, macho mediano de un año, vacunado y esterilizado. Los teléfonos de referencia 767-7699 y al 655-36464 La inspección vehicular será hasta este próximo 5 de diciembre, Edison Restrepo contigo a los pormenores. Tú mismo lo has dicho, Héctor, y nosotros estamos aquí justamente con el oficial Poma, porque, oficial, ¿cómo va la inspección técnica vehicular, la afluencia vehículos? ¿Son varias las personas que se han aproximado? Sí, muy buenos días a la teleaudiencia, estamos acá ubicados en el punto número 1 de Miraflores, punto de inspección. Al momento tenemos, sí, afluencia de vehículos, ¿no?, que se están aproximando a este punto. Vamos a recordar cuáles son los requisitos que se necesitan justamente para que las personas se aproximen. Sí, evidentemente los requisitos que se puede visualizar acá, ¿no?, son cinco requisitos, la presencia física del vehículo, el RUA original, la cédula de entidad original, el depósito bancario que se necesita y, bueno, ellos tendrían que aproximarse para que puedan realizar en los diferentes puntos de entidades financieras y realizar el depósito. A ver, muchas personas dicen, bueno, yo no hago la inspección técnica vehicular, dejo pasar los días porque al fin y al cabo pues nunca me lo han pedido. En esta oportunidad, ¿qué pasa con aquellas personas que no hagan la inspección técnica? Bueno, conforme a los años y las gestiones anteriores, seguramente ya en los próximos o cuando ya penezca el límite plazo, ya nuestra superioridad seguramente dispondrá de los controles policiales para que nosotros realicemos en los diferentes puntos, ¿no? Y aquellas personas que no tienen, seguramente en el transcurso de ese tiempo, ¿no?, que penece, no van a poder cargar gasolina porque esta inspección viene adherida al VECIS, toda vez que estamos en coordinación con la NH, el ROAD y Policía Boliviana. La persona que se aproxima con su vehículo y de pronto tiene una irregularidad en el auto, ¿se suspende ya el certificado o cuál es el paso? Sí, evidentemente aquellas personas que, bueno, cuentan, ¿no?, con algún tipo de observación por parte en el estado mecánico, ¿no?, ellos tienen una alternativa de poder subsanar su observación y posteriormente dirigirse al punto de inspección y realizar la inspección como tal. Muy bien, muy bien, Edison, te agradezco mucho por este contazo, entonces no se olvide hasta este próximo 5 de diciembre y claro, siempre se van a generar, nos imaginamos en los próximos días, repercusiones en torno a si es que se va a ampliar o no. Muchísimas gracias, Edison. A las 12.40 nuestra segunda edición que le estaremos presentando un poco de nuestros adelantos informativos. Atrapan al presunto asesino de Stephanie Arias quien fue asesinada con un desarmador y fallada muerta en plena autopista a la Paz El Alto en el mes de septiembre. ¿Qué pasan? ¿Cuáles son las repercusiones en torno a este caso? Se lo vamos a contar, pero también estaremos hablando de lo que sucede a pocos días de las elecciones. Es intensa la campaña por parte del Tribunal Supremo Electoral difundiendo los méritos de los candidatos en medio de una polémica desatada sobre el voto nulo. No se olvide, hoy en la segunda edición del día a las 12 con 40. Y así continuamos con la cocina facilito. Tenemos las ensaladas cortadas. Vamos a comenzar a mezclar con los frutoles. Pancito. Con gajos de naranja. Gajos de naranja. Gajos de naranja. En este caso el tocino que esto es opcional por si acaso. Tocino opcional. Cocinitos cortaditos. ¿Ya? Ajá. Y comenzamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a hacer la salsa. ¿Cómo se hace la salsa, señoras y señores? Facilito. Salsa inglesa ya con el ajo picado y el jugo de limón. Pero aquí tengo un poquito más de jugo de limón. ¿Qué vamos a hacer? Jugo de limón. Estos limones me encantan, sus grandotes. Me recontra, me encanta. Jugo de los limones. Vamos a mezclar con qué? Con la crema de leche y mostaza. Hay que batir un poquitito para que se haga una emulsión. Tienes que emulsificar esto. Qué rico. Vamos a emulsificar esto. La mostaza es muy famosa para las salsas, ¿no, gatito? Sí, sí, súper, súper. Siempre le da ese torte rico. Ya. Ya tenemos ya mezclado y ahora es el momento de seguir emulsionando. Y ahorita presentamos el plato, ¿te parece? Me parece, mi querido gatito, pero antes yo quiero dar algo. Espérenme. Espérenme un gatito. Está súper frío. ¿Qué creen que es esto? Es una tortita porque hoy nuestro querido gatito chef cumple un año en el canal. Gatito, muchísimas felicidades de verdad por todo el trabajo que tú realizas, los platos deliciosos que siempre nos brindan. Felicidades, mi querido gatito. Aquí vamos a poner la tortita. Ya saben, los de Control Productions y demás pueden venir a comer su tortita del gatito. Comenzamos a armar, comenzamos a armar y mientras yo estoy armando tenemos más en el estudio. Vamos a ponernos en forma, chicos. Adelante. Así es, porque estamos listos para ejercitarnos. Leo del Cubano está con nosotros, Leo. Buenos días. Hola, mi amor. ¿Cómo están? Hola, Leo. Bella, ¿cómo le va? Mi diosa, ¿todo bien? ¿Todo bien? Qué gusto, tenemos sorpresas, ¿verdad? Qué pegadito. Mira. Sí, aquí vine hoy con la Isa y más que todo vengo para pedirles una gran ayuda porque desde hoy hasta el viernes 5 de enero en mi estudio calle 1 de los pinos número 2 estamos recaudando todo lo que son ropa, juguetes y alimentos para los niños y no pedimos cosas que sean nuevas sino que cosas que sean de uso para lograr la gran ayuda y que estén en buen estado lo más importante para todos los niños para esta Navidad así que ya saben con el cubano que si vienen grandes sorpresas usted puede ser parte de eso porque además vamos a tener ejercicio acompañado a esta buena a buena acción ¿verdad? Exacto. Entrenamos con la Día vamos con la música señor director y comenzamos a hacer zumba vamos lateral vamos vamos sobre todo la cabeza mira con brazos lateral arriba al otro lado un poquito de zumba para alegrar la mañana vamos hacia la izquierda arriba que te va de un teque mi amor no te capoque que te va de un teque por tu tal envidio te va a dar tu temeleque vaya, vaya, vaya va eso al otro lado a los lados la cintura y arriba eso envidia vamos 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 señoras y señores mientras seguimos bailando acá gatito 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 deuxième qué 3 4 5 6 7 6 8 Gracias por acompañarnos, señores y señores Y que seguimos bailando acá Hasta la noche Chao, gato Chao, gato Feliz año Chao, chao Feliz año